¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empiezo la mañana con unos pensamientos y vas viendo todo lo que aportan los compañeros durante el día, sus experiencias, sus reflexiones y bueno, pues al final te hacen ver otros puntos de vista, que yo creo que eso es muy bueno. Y precisamente para ver diferentes puntos de vista sobre el tema de la codocencia, tenemos hoy aquí a Pedro, a Bárbara y a Elvira, tres grandes compañeros, compañeras de nuestro claustro virtual, muy queridos por todos nosotros. Así que, pero antes de deciros hola, ¿vale? Como siempre, noticias de las charlas educativas, simplemente recordad que el miércoles tendremos a Roy Páramo, que nos va a presentar su experiencia de APS, de aprendizaje de servicio en el aula de literatura. O sea, escuchar a Roy siempre es una maravilla. Y el domingo que viene tendremos a Autistas por Partida Doble. Hombre, ya tenía que volver al autismo, diréis, pero Ingrid, ¿qué está pasando? ¿No? Pues hombre, claro. Pues el domingo tendremos el space denominado Autistas por Partida Doble. No os voy a adelantar nada más. Lo voy a dejar ahí en el aire, aunque yo creo que es bastante claro el título, pero ya lo veréis. Creo que os gustará mucho también. Y sin más, voy a volver a dar la bienvenida a Pedro, a Bárbara y a Elvira. Y empiezo por ella, por Elvira, por el final. ¿Qué van a hacer? Pues van a presentarse, porque no los conocemos, y nos van a contar, pero muy brevemente, ¿vale? Por ir empezando, se van a presentar y nos van a contar brevemente, luego entraremos ya más a ello, su experiencia con la codocencia. Así que, Elvira, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Encantada de estar aquí con el claustro virtual. Os añoro mucho desde la edujornada, así que esto es una manera de reconectar. Bueno, nada, decir que mi nombre es Elvira Fernández, soy docente de educación primaria y soy especialista en educación musical. Y el mundo de la codocencia, pues llegó a mi centro a unos cinco o seis años, y apareció pues como una demanda, ¿no?, que procedía pues sobre todo de la atención a la diversidad. No elegimos codocencia porque quisimos, sino que fue la situación la que nos llevó a emplear la codocencia. Yo trabajo en un centro de atención preferente alumnado con condición del espectro autista y en un momento dado necesitamos, porque ya no podemos hacerlo de otro modo, pues por esa necesidad pura necesitamos colaborar, coordinarnos y gestionar un sistema de horarios codocente que nos permitiera esa atención personalizada y adaptada a las necesidades de cada estudiante. Y aunque, bueno, hablaré más profundamente, pero aunque no fue algo paulatino, o sea, aunque no fue algo radical que fue paulatino, quiero decir, que empezó pues con un sistema de apoyos y se fue impulsando poco a poco, pues decir que nos pilló sobre todo en un momento bueno y pudimos establecer un proyecto codocente que nos ha traído muchas alegrías y del cual voy hoy a presumir un poquito. No os voy a mentir. Muchísimas gracias, Elvira. Siempre es un placer escucharte. Vamos con Pedro. Pedro, que ya te han vuelto a decir lo de la EduJornada. No han podido evitarlo. Pedro, buenas tardes. Sí, la verdad es que os odio a todos mucho por lo de la EduJornada, ¿no? Por lo bien que quedó y lo bien que lo pasasteis y la envidia que dabais por las redes sociales. Y bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Encantado por varios motivos. El primero porque yo suelo hablar de mis cómics, soy profesor de sociales, como muchos sabéis, y dibujante de cómics educativos. Pero ahí vengo a hablar de mi centro, de Jaume I de Burriana, un centro en el que estoy ya hace dos años, súper contento y súper feliz, y donde la codocencia es uno de los pilares fundamentales de la apuesta que se hizo ya creo que hace ocho, ¿no?, cuando cambió todo el organigrama directivo, toda la organización del centro, y se empezó a trabajar por proyectos ya en toda la etapa de la ESO, desde el primero hasta el cuarto, ¿no? Bueno, con un organigrama y una forma de trabajar que pasa sobre todo por dos ejes principales, que son la apuesta por una educación inclusiva y que atienda la diversidad de una forma, pues, que proactiva. También tenga mucho de aprendizaje basado en proyectos y de APS, de aprendizaje de servicio. Y bueno, pues encantado de hablar de todo lo que hacemos. Yo lo primero que tengo que decir es que voy a tratar de defender lo que decimos y tal, ¿no?, como trabajamos. Es una forma de trabajo esta que enriquece muchísimo y, bueno, pues estoy ya autorizado también por mi dirección o mi directora que me ha dicho, oye, invítales a que vengan al centro, ¿no?, al Chaume, que lo conozcan. Pues nada, ya desde ahora ya os digo que tenéis las puertas abiertas para pasaros por Burriana cualquier día y enseñaros, pues, cómo trabajamos y debatir con vosotros y, en fin, enriquecer nuestro panorama. Bueno, Pedro, a ver, las charlas educativas no las escucha tanta gente, pero esto queda luego en YouTube, queda en podcast y, bueno, tú acabas de mandar aquí a la gente que se vaya a visitaros. Yo, vamos, yo no tengo ninguna responsabilidad de esto, ¿eh? Es que tú sabes lo que pasa, Ingrid, que aquí cuando más seamos, más nos reiremos, ¿sabes? Y esto es una forma de trabajar que a mí me parece súper interesante. Yo disfruto muchísimo, a mí me ha enriquecido mucho como docente y creo que también es un poco, en cierta manera, la gran desconocida, ¿no?, porque me imagino que también se habla a lo largo del debate, pero hoy mismo, pues, da un poco de susto, qué es lo que pasa, la codocencia sí, codocencia no, bajada de ratio, codocencia... Yo creo que lo bueno es predicar con el ejemplo y enseñar cómo trabajamos. Muchísimas gracias, Pedro. Ahí queda su invitación, ahí... y la de su centro, claro, por supuesto. A ver, Bárbara, buenas tardes. No sé ni qué decir de ti ya. Buenas tardes. Ya me estás poniendo voz de malota, ¿eh? Me vas a hacer sufrir esta tarde. Hombre, por supuesto. Hemos venido aquí a esto, ¿no? Para eso me pagas. Bueno, yo soy Bárbara, soy maestra de educación musical y primaria, siempre primero musical, por supuestísimo. Equipo directivo hace ya demasiados años. Y mi trayectoria es la docencia compartida, que así la llamamos aquí, esto de la codocencia, que suena como muy inglés, pues no, aquí somos docencia compartida. Y así la denominamos, vamos. Aproximadamente hace ocho cursos, en las áreas que yo imparto habitualmente en quinto y sexto, que son lengua castellana y su literatura y matemáticas. En música nunca he tenido docencia compartida. Comencé en un centro rural, atención, tomad nota, con la ratio bajísima, bajísima. Yo he tenido una tutoría de 11 niños y hacíamos docencia compartida. Y ahora tengo un aula de 24, que también hacemos docencia compartida. En nuestro caso no vino ni impuesto por arriba, ni fue una medida metodológica pensada desde la dirección. Fue una evolución natural. Fue una evolución natural porque aquí en Asturias al menos, yo siempre que hablo, esto es un pequeño inciso, hablo de mi experiencia en mi comunidad y en mi etapa. No me atrevería jamás a hablar de otras comunidades, de otras etapas en las que yo no he estado ni conozco. En mi experiencia, en mi comunidad y en mi etapa, los restos horarios del profesorado se organizaban en lo que se llamaban apoyos. Esta modalidad donde el profe entraba y se sentaba en un rincón con dos, tres, cuatro o cinco alumnos, hoy en algunas ocasiones se les sacaba fuera. Para nosotros esto fue una evolución, ¿no? Pasamos de ese papel más, es que no sé cómo explicarlo, más marcado o más escondido, evolucionamos hacia la docencia compartida. Ya, ¿no? Tienes que decir cambio o algo, Bárbara. Vale. Corto, corto y cambio. Vale, Bárbara. Bueno, pues, no, no, es que no cortes y no cambies porque vas a seguir tú, ¿vale? Así voy yo. Venga, vamos con la siguiente pregunta y es que ya has empezado por ahí, ¿no? Que nos contéis un poquito más vuestra experiencia, como tú muy bien dices, ¿no? Personal, con la codocencia, cómo se lleva a cabo, todo lo que quieras, Bárbara. Es tu momento. Ay, es mi momento. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pedro, has perdido esa oportunidad de decir yo he venido aquí a hablar de mi cómic, carajo. A ver, aquí me voy a extender un poquito más y voy avisando. Así que, Ingrid, tú si ves qué tal me cortas. Entonces, yo no imparto la docencia compartida hoy, como lo hacía hace un año, ni hace dos, ni hace tres, ni lógicamente hace ocho. O sea, no hay color, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque todo esto se evoluciona. Igual que no soy la misma docente ahora que hace 16 años, ¿no? Entonces, ya acabo de explicar esa parte, ¿no? En Asturias, los tutores aproximadamente de educación primaria, de las 25 sesiones del alumnado, quitamos dos y media de recreo, nos quedan en 22,5. Entre unas 15 y unas 17 están con sus propias tutorías. Y el resto, si eres especialista, muchas veces te toca impartir especialidad y si no eres especialista, te tocaba dar los apoyos, los famosos apoyos. Yo he visto apoyos en los pasillos, he visto apoyos en las salas de profesores, he visto apoyos en otra comunidad en la que yo he trabajado, que los daba al equipo directivo en sus despachos, he visto todo eso. ¿Qué pasa? Que ha habido una evolución también legislativa. Por aquí tenemos, por ejemplo, a Marta Taurón también, que en estas cosas igual sabe incluso muchísimo más que yo, de cómo los métodos de inclusión hablaban de que esto era un poco segregar el tema. O sea, que tú llegaras a un aula y sacaras a dos niños fuera era una marca clarísima de que esos niños necesitaban salir contigo, ¿no? O el que tú tuvieras una mesa al fondo de la clase y pusieras a las que no iban tan bien allí, el profe que entraba. Esto era un poco el marcaje. Entonces esto, de forma natural, también nosotros notábamos que no estaba bien, porque entre el propio alumnado se generaba un clima extraño. Se generaban, vamos a hablar claros, son niños, también hay motes, también hay insultos, también tú eres el tonto que vas allí porque no sé qué. Entonces esto había un poco, teníamos que hacer que evolucionara. Entonces, ¿qué pasa cuando llevas en un centro tiempo y las personas que entran contigo en el aula ya traspasas la confianza, ¿no? Ya no son solo compañeros, algunos son casi amigos. Oye, pues empiezas a hablar y de esa conversación empiezas a mutar. Y a decir, esto no está funcionando, aparte no estábamos llegando a todos, porque cuando una persona que entraba en tu aula cogía a dos o tres alumnos y tú decías, no, pero es que los que se quedan conmigo también hay dificultades, no solo las tienen esos dos. Las dificultades no solo las tienen los niños que tienen un dictamen, un informe, una etiqueta. Todos tenemos dificultades en algún momento de nuestras vidas, niños y adultos, absolutamente todos y todas. Entonces no llegábamos. Así que, ¿qué decidimos? Empezar a trabajar juntas. Lo primero no fue programar juntas, fue trabajar juntas en el momento en el que estás explicando y tú misma ves que no llegas o que no estás siendo capaz de hacerlo como quieres y le dices a la persona que está contigo dentro, venga, explícalo tú. Seguro que tú lo haces de otra manera, ¿no? O la misma manera, pero eres otra persona y después puedes llegar. Y esa fue la primera forma, el primer momento en el que nosotros empezamos a evolucionar. Y cada vez lo hemos ido haciendo más pautado. Voy a avanzar ocho años al día de hoy, ¿no? En Asturias trabajamos con una plataforma Teams. Ya sabéis que, bueno, sea Teams o sea cualquier otro tipo de plataformas, nos interconectan. Entonces, ¿qué hago yo actualmente? Yo tengo a, voy a contabilizar este año, tres personas que imparten conmigo, docencia compartida en el aula, tres personas diferentes. Yo cuelgo mi programación todos los domingos. De tal forma que el profesorado que entra en mi clase o si falto me pongo enferma y no estoy, pues mira, también está ahí. Está toda mi programación, toda la secuenciación, lo que se va a explicar, los vídeos de apoyo, las imágenes, absolutamente todo. Todo. Y también aquellas adaptaciones que son necesarias porque hay alumnado que está por encima y por debajo, ¿no? Además de esto, esto, esto y lo otro, o en vez de esto, algunos vamos a intentar empezar desde aquí. Está absolutamente todo. Y ahí está abierto a que los compañeros que entran conmigo en el aula me digan, oye, ¿y por qué en vez de esto no hacemos esto otro? ¿O qué te parece que yo he encontrado tal cosa? Es decir, no tenemos tiempo físico de reunión, pero tenemos tiempo virtual. Y a veces se nos olvida que en este trabajo nuestro tenemos siete horas y media de trabajo en casa. La cuestión es cómo lo organizamos. Daos cuenta que yo siendo tutor y siendo equipo directivo, tengo muy difícil reunirme con mis compañeros, pero ahí tengo esa plataforma online, que me ayuda a organizarme. Y claro, diréis, ¿y qué tal funciona luego esto en el aula? Pues estupendamente y cada vez mejor. Al principio un poco regular, porque es como cuando empiezas con una nueva pareja de baile y uno no ha bailado nunca con el otro y la cosa, pues oye, nos pisamos un poco. Pero poco a poco la cosa fue evolucionando, ¿no? Estoy hablando ya de que tengo compañeros que ya están acostumbradísimos a esto, porque es verdad que la dificultad está sobre todo con las personas que jamás han trabajado con esta modalidad. Que de esto no sé si quieres que hable ahora, Ingrid, ¿hablo más tarde o no hablo? ¿Me censuras directamente? Yo creo que luego tenemos una pregunta sobre las dificultades, Bárbara. Vale, pues ahí la dejo. La dejo para después. Pero actualmente yo estoy muy contenta con esta modalidad. No sé si me falta algo por decir. Es que no quiero mezclar y adelantar preguntas. Y encima me has puesto aquí la primera y yo me enrollo y me enrollo y me enrollo. Más o menos esa es la forma en la que yo lo hago. Yo programo, lo muestro, pueden debatir, pueden cambiar, pueden ofrecer cosas diferentes. Y luego, ah, en el aula, falta en el aula, el día a día. En el aula somos los dos iguales. Ojo, dos. El año pasado hemos llegado a ser tres. Ahora mismo somos dos el número máximo en el aula a la vez con docencia compartida. Y somos iguales. De tal manera que el alumnado sabe que no es levantar la mano y Bárbara. No, es levantar la mano y Bárbaro, levantar la mano y, no quiero decir nombres de mis compañeras por si no les apetece, es decir, que ellos saben que levantan la mano y llaman a cualquier docente que esté dentro. A cualquiera. De hecho, como anécdota, os voy a dejar que el año pasado nosotros como centro tuvimos una supervisión de procesos de atención a la diversidad. Y en mi aula estuvo la inspectora de educación de referencia un par de sesiones. Entonces, pues hubo un niño que si no lo paro yo en un momento dado, porque yo suelo estar de pie por la clase, ya se iba a preguntarle a la inspectora. Porque, claro, para ellos era una profe adulta que estaba en el aula. Y ellos se han acostumbrado a que los profes adultos que están en el aula están ahí para solucionarnos dudas, para hablar con nosotros de una forma totalmente natural. También en esto hay que educar al alumnado. Al principio no, al principio tiende mucho a la tutora, siempre. Pero tú también, como tutora, tienes que empezar a ayudar a la persona que entra en tu aula a ganarse ese terreno también. Y decir, no, a mí siempre no. Fijaos, incluso a veces lo he repartido. Cuando están por equipos yo digo, venga, yo me encargo de estos dos y tú de aquellos dos. Para que ellos aprendan al principio un poco a marcarlo. Luego con el tiempo esto se naturaliza y ya nos preguntan a todos. Así que yo no os invito a venir, pero si venís, que os quede muy claro que mis alumnos os van a preguntar. Así que preparaos para eso. Corto. Gracias, Bárbara. Bueno, no pasaba nada, aunque comentaras algo de lo de después. En fin. Bueno, Bárbara no os ha invitado directamente, pero bueno, indirectamente yo veo la invitación. Lo dejo ahí, ¿eh? Os queda poco tiempo para ir a visitar a Bárbara, pero ahí está. Lo digo que os queda poco tiempo porque, bueno, Bárbara se nos va a cambiar por ahí. Que ya lo sabe todo el caustro virtual. Elvira, en tu caso, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo trabajáis en codocencia? Bueno, pues nada, yo voy a hacer también un poco de historia, como acaba de hacer Bárbara, porque sí que es verdad que yo creo que esa es una pauta que tenemos en común los que hacemos codocencia, ¿no? Y es que son una serie de cambios paulatinos que te llevan a lo mejor al estado actual, ¿no? Entonces, para mí hubo varios detonantes en el centro para empezar a dar ese cambio, ¿no? El primero es la necesidad, como os dije antes, esa necesidad de atender a todas las diversidades. Y luego también hubo un momento en el que en una de las reuniones de inspección, también, no fue tan positiva, nuestra inspectora de aquella nos dijo que teníamos muchas horas libres, que teníamos que hacer un sistema de apoyos. Entonces, los niños que tuvieran dificultad los acabamos y les dábamos ese apoyo. Nosotros, claro, nos quedamos como a cuadros, pero dijimos ante la crítica que mejor que ponerle solución a nuestra manera. Y entonces, sí que es verdad que empezamos a hacer un sistema de apoyos en el aula, dentro del aula. Entonces, claro, es como ir empezando, dando pequeños pasos, ¿no? Y además, fíjate qué tontería, pero lo que es la morfología del centro también ha favorecido esto, porque es un centro, siempre decimos, es de reciente creación. Bueno, lo que pasó fue que se tiró y se creó uno nuevo porque estaba muy viejo. Lo que pasa es que ya pasaron 13 años, entonces yo creo que lo de reciente ya sobra un poco. Pero bueno, la morfología de los centros actuales ya sabéis cómo son, que se lucen mucho los arquitectos y hacen las clases muy pequeñitas y unos pasillos y espacios diáfanos muy grandes. Entonces, claro, nosotros nos hemos acostumbrado a tener unas aulas tan pequeñas que solemos dar las clases fuera en los pasillos, porque es una manera de coordinarnos con nuestros compañeros de ciclo. Entonces, pues dábamos muchas clases fuera y hacíamos como una especie de internivel muchas veces, o incluso con niños más pequeños. Era una cosa como muy de casa, como muy nuestra, lo de tener las puertas abiertas y dar como clases conjuntas. Entonces, eso fueron como experiencias previas, ¿no? Y ya el último detonante que tuvimos fue el apoyo de nuevos docentes. ¿A qué me refiero con nuevos docentes? Pues que una vez somos centro preferente de atención a alumnado CEA, se nos concede una docente especialista en PT y otra en AL, que vienen específicamente para tratar a ese alumnado. ¿Qué pasa? Que ellas nos sacan al alumnado de las aulas y empiezan a ir dando pinceladas de codocencia. Y además nos envían a, bueno, por un proyecto de innovación en el que estamos, a profesorado PROA. Es una nomenclatura de aquí de Galicia, que es un profesorado que está a tiempo completo en el centro y de disposición para la ayuda de X niños, ¿no? Entonces, este profesorado empieza a repartir su horario en las diferentes aulas. Así hasta llegar a la actualidad. Una actualidad, pues, muy similar a la que cuenta Bárbara, no como la del Teams, que me ha parecido una idea súper chula, pero yo, bueno, que os voy a decir, es que no quiero monopolizar, pero a ver, en mi caso personal, como docente de una aula numerosa, con un porcentaje muy elevado de alumno diverso, ejerzo codocencia con la PT y con la profesora PROA, tampoco quiero dar nombres, a las cuales les voy a dedicar esta intervención de hoy, porque desde luego lo merecen, me ayudan tantísimo que no os podéis imaginar. Yo no sé qué hubiese hecho sin estas dos mujeres, que además se llaman igual, y no voy a decir el nombre a ver si no me equivoco. Y ellas me hacen codocencia en las lenguas. Pues yo soy especialista de música y comparto una tutoría e imparto lengua casillana y lengua galega. Entonces ellas me apoyan. Primero una, luego la otra. Y en matemáticas, que lo da la profe especialista en ABN, porque tenemos una línea de ABN desde infantil a sexto de primaria, y lo dan profesores que están especializados en esta disciplina, están las tres. Las dos especialistas y la profe que se encarga de las matemáticas. Y bueno, porque también me tienen muy mimada en mi centro, que seré probablemente la única en toda España y en el mundo, yo he ejercido la codocencia en el aula de música. Tengo que decir, con un compañero, que tampoco puedo nombrar, pero que es también especialista en educación musical, con el que he disfrutado como nadie, porque hacer codocencia en música, yo os digo que es otra. Y son esas clases, pues sin duda alguna, esto se ha producido solo con dos clases en concreto, porque tienen una, bueno, una casuística muy especial, ¿no? Pero os digo que son las clases más avanzadas a nivel musical, en las que he visto una evolución más grande, esas que han podido tener durante X años, codocencia con otro especialista de música, que no siempre se puede dar la situación, ¿no? Podría hablar de mil cosas, de cómo hacemos la planificación del día a día, pero no sé si es ahora o si es más tarde, si no me cortáis, es que no sé cómo... Tú puedes seguir hablando, Elvira, a Bárbara la corté, pero tú puedes seguir hablando, no problema. A ver, cuento a quien le pueda servir un poco de ayuda, ¿no? Nosotros nos coordinamos, yo especialmente de todos ellos, hay una con la que más me coordino, que es la que pasa más horas en mi aula, ¿no? Entonces, pero me tengo que coordinar con todas, claro. Nos coordinamos en cuanto a la planificación de la materia, el día a día en el aula o la ejecución, ¿no? Y luego en la evaluación, pues es una evaluación también compartida. En la planificación, pues, ¿qué hacemos? Distribuimos nuestros roles, las responsabilidades, cómo vamos a llevar la carga del aula, hacemos una planificación de los espacios, de los agrupamientos en el alumnado, también de la estrategia didáctica, ¿no?, que vamos a tener, de la preparación de los recursos, y nos vamos dividiendo tareas, ¿no? De algunas me encargo yo, de otras la codocente. Pues, por poner un ejemplo, pues, mi codocente, que es PT, es también miembro del equipo SAC. Tenemos un equipo de sistemas de aumentativos y alternativos de la comunicación. Entonces, yo planeo una actividad y ella lo que hace es adaptarla al alumnado que necesita esa adaptación en pictogramas, etcétera, etcétera. No sé si se va entendiendo. Luego, en la ejecución en sí, pues, nos ponemos de acuerdo sobre los diferentes rolos que vamos a manejar, sobre también el manejo de las actitudes y del comportamiento del aula, ¿no? Ahí, pues, somos las dos iguales, o las tres, si es el caso. Cómo manejamos la atención del alumnado, cómo manejamos ese empezar a trabajar, la gestión del tiempo en las tareas, las correcciones en cada momento. Y luego, ya en la evaluación, pues, ¿qué hacemos? Pues, un diagnóstico previo, ¿no?, de los aprendizajes. Además, me ha ayudado mucho tener esta profe PT porque llevaba con esta tutoría dos años previos. Entonces, ya había hecho conocencia con su anterior tutor y esto es una ayuda muy grande porque ella conoce más que yo al alumnado. Luego, hacemos ese diagnóstico de las necesidades de X alumnos que necesitan, a lo mejor, más ayuda. Vamos evaluando el proceso y luego hacemos una evaluación final compartida. Lo cual quiere decir que las dos tenemos voz y voto a la hora de evaluar, de hacer esa forma formativa y también de calificar. Y lo cual no quiere decir que mi codocente se vaya a llevar más trabajo para casa. Yo no le doy la mitad de los exámenes a corregir, oye, pero sí que es verdad que todo lo que sea evaluar en el aula, pues, está esto compartido. Bueno, voy a ir dejando por aquí porque si no, yo me tiraría hablando de un montón de cosas más, pero vamos, que así, en resumen, esto sería, pues, un poco como lo hacemos en Vicente. Muchísimas gracias, Elvira. Bueno, Bárbara, luego, si quieres, también nos cuentas tú la evaluación, que me pareció muy interesante lo que ha contado Elvira, ¿no?, de poder saber cómo era en tu caso. Perfecto. Bueno, Pedro, vamos a ver. Ah, por cierto, antes de que me olvide, los demás, recordad que podéis estar participando en el Space, pero que yo solo podré ver los comentarios y preguntas ahora durante el directo si ponéis el hashtag de las charlas educativas. Entonces, si habéis dejado alguna pregunta por ahí en el Space y no habíais puesto el hashtag, pues la volvéis a poner con el hashtag, ¿vale?, para que pueda verla. Pedro, vamos a ver. Bárbara y Elvira han llegado a estar tres profesores en el aula. Ahora tendrás que decirnos si superas esa cifra y habéis estado cuatro y en tu caso también me parece interesante cómo ha ido evolucionando en paralelo con el trabajo en proyectos en el centro, ¿no? Bueno, ahora nos cuentas tú. Dinos, Pedro. Sí, pues nosotros somos cuatro profesores y subo la apuesta... Bueno, a ver, a ver. De momento la hacemos con dos, ¿vale? Y, en fin, pues como tú bien comentas, nosotros orbitamos desde la secundaria. Yo tengo que decir que a mí todo esto me viene un poco sobrevenido, ¿eh? Es decir, yo vine de trabajar durante ocho años en mi anterior centro, en el Miquel Pérez y Segarra del Grau, donde trabajábamos por ámbitos. Muy bien, con muy buen resultado, tanto en toda la etapa educativa. Pero luego, pues ya me trasladé a mi instituto, al de Borriana. Yo soy de Borriana. Y entro en el Chaume, ¿no? Y, bueno, pues para mí esto fue una especie de epifanía, porque me sentía como al principio de... Cuando va el nuncio este Vaticano a la misión, ¿no? Que es todo tan bonito y tan chulo. Yo no entendía esto de que, viniendo de secundaria, ¿no? La primera semana del curso se dedicara a hacer una formación exhaustiva para explicar cómo se trabaja en proyectos. Y sobre todo para tratar de concienciar al profesorado nuevo, a los que teníamos la definitiva ya y tal, ¿no? Sobre cómo es la conocencia, ¿no? La formación, además, la daban compañeros del centro, compañeros y compañeras que te ilustraban en las diferentes comisiones, los diferentes proyectos, las juntativas, como es la contutoría también con un contutor y tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues te pones a trabajar. Entonces, lo que sí que me gustaría decir es que no es una cosa sobrevenida. Mi centro, antes de meterse en esta especie de camisa de once varas, ¿no? Realizó una reflexión muy potente, ¿no? Es decir, todo va arbolado. En el gran árbol que tenemos, que es el trabajo por proyectos, lo desarrollamos en la ESO durante seis proyectos en primero y segundo que van rotando cada mes y medio, ¿vale? Es decir, cada mes y medio pasan los chavales del proyecto y son proyectos que se realizan con conocencia, ¿no? Yo, por ejemplo, pues comparto con una compañera de lengua castellana, ¿no? Claro, esto parte de una reflexión en la cual se dice, pues si esto va al proyecto, se saca de las horas que se dan luego en el resto de las asignaturas, si tenían que dar tres de sociales, ahora dan dos, porque una repercute en el proyecto. Pero al final tenemos diez horas a la semana, en primero y segundo, con proyectos dos horas al día y luego tenemos tres en tercero y cuarto, ¿no? Son seis horas a la semana también, ¿no? O sea, ahí sí que son un proyecto por evaluación, todo con conocencia, ¿no? Y es la gran ventaja de también trabajar por proyectos mediante conocencia, que es esta, ¿no? Que te permite la flexibilidad, la creatividad, la infinidad de cosas que luego, cuando hablemos de los pros que yo le veo, pues la verdad es que creo que son muchos, pero sobre todo te permite también este, digamos, trato más personalizado, ¿no? A la hora de trabajar con esta metodología, que a nosotros nos funciona muy bien, sobre todo porque ha habido una reflexión previa por parte del centro, ¿no? Y pues tiene, no es el rollo de, vamos a hacerlo de forma estética, sino que está trabajada, consensuada y además con mucho camino por delante, ¿no? Porque además de los seis proyectos que tenemos en primero y segundo y los tres de tercero y cuarto, te puedo decir que hay algunos que están en cola, ¿no? Para entrar cuando algún profesor de ese canse o decide ya recoger y cambiar y pues mira, este año no me apetece continuar con esto, ¿no? Dar pie a otro proyecto que pueda entrar después, ¿no? ¿Cómo combinamos esto? Pues en los proyectos, sobre todo, si es de sociales y de lengua, como es el caso de los nuestros, ¿no? Estamos un poquito entre las dos asignaturas, ¿no? Miramos qué es lo que podemos introducir en el liefmotiv, es decir, en el eje conductor de cada proyecto y a partir de ahí, pues los dos departamentos enriquecen, los dos profesores, ¿no? Intentamos también llevar todo esto de la forma más directa al aula, es decir, cada grupo tiene unas características y por lo tanto tienes que acercar este aprendizaje, ¿no? Que mediante la conocencia lo puedes hacer, pues, realmente bien, ¿no? Porque, en fin, ellos te ven un poquito en el rollo de poli bueno, poli malo, muchas veces, ¿no? O la complicidad, los chavales muchas veces nos dicen que se nota, ¿no? Que los profesores estamos a gusto y por lo tanto, pues, que se trabaja a gusto, ¿no? Y decía lo de poli bueno, poli malo porque parece que tengas que ser el tío más innovador, lo digo por ser algún profesor de secundaria, que tengas que ser el tío más innovador y más locuero y más aventurero en estas cosas, cuando en realidad el trabajo en codocencia no es así, ¿no? Yo creo que es bueno que también haya un poquito de variedad, ¿no? Que tú puedas ser un tío súper creativo y tu compañera, pues, a lo mejor lo enfoque todo desde un punto de vista más magistral, precisamente porque en eso consiste la cosa, ¿no? En que entiendan que somos dos personas a lo mejor muy diferentes, pero nos hemos coordinado una barbaridad porque tenemos un objetivo común que nosotros que empoderarles, ¿no? Que lograr que ellos alcancen todo su potencial dentro del aula. Entonces, también es bueno eso, ¿no? Porque, en cierta manera, es lo que sucederá luego más adelante en la vida adulta, ¿no? Que no todo tiene que ser chupica la baza y tal, sino pues habrá señores que son muy diferentes entre ellos, pero con un objetivo común que se tiene que cumplir, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que funciona y muy bien. Luego, también funciona en el tema de las optativas, ¿no? Mi centro tiene también una apuesta muy grande por el aprendizaje y servicio y todas las optativas que van en esta órbita también cuentan con codocentes, ¿no? Codocentes en los cuales no solo están circunscritos a lo que sería el currículum de una asignatura de secundaria, ¿no? También entran, pues, PT, personal de audición y lenguaje que forma parte del aula CIL. Nos encanta también implicar a todos los chavales que están en el aula CIL, ¿no? La infinidad de chavales que tenemos con trastornos del respeto autista, etcétera, dentro de toda la dinámica de los proyectos y de esto y, por lo tanto, también se enriquece muchísimo, ¿no? Y luego ya, finalmente, a titulo un poquito más burocrático, ¿no? Nos viene también muy bien para el tema de afinar las tutorías, ¿no? Esto es un bachillerato, en mi centro tenemos co-tutores y tutores, es decir, dos personas que realizan la misma función, por así decirlo, ¿no? Esto ya de por sí tiene una cosa que a todos nos interesa, aunque aquí nadie lo reconozca, pero que es lo que más agobia a los introductor, que es esa carga burocrática, la rarantuélica y pantagruélica que tenemos hoy en día, ¿no? Pues mucho mejor si se hacen entre dos personas, pero luego también por el tema de la atención individualizada, que sobre todo en toda la ESO es súper necesaria para los chavales, pues qué mejor que en lugar de tener un tutor tener dos, ¿no? Y finalmente, junto con estos tres niveles, el de la optativa, el de la tutoría y el de trabajo por proyectos en co-docencia, es decirte que todo esto no funcionaría si no hubiera un trabajo muy grande de coordinación, ¿no? Este es el trabajo extra, ¿no? Que es lo que yo creo que la mayoría, si lo habéis probado o lo conocéis un poquito en la dinámica de la co-docencia, coincidiréis. Ya está, Pedro, ¿acabaste ahí? Sí. Ah, vale, vale. Es que se paró como de repente. Vale, Pedro, simplemente decirte que había momentos en que había como un ruido, como si estuvieras haciendo un ruido o algo y se escuchaba bastante en el micro. Te lo digo, no sé por si puedes tenerlo en cuenta luego o realmente era algo que era así y ya está, ¿eh? O sea, simplemente. Una cosilla, antes de avanzar, la gente ya se está animando mucho con las preguntas y quería plantearos a los tres, antes de seguir, quería plantearos a los tres algunas de las preguntas que han surgido, ¿vale? Ahí el micro de Pedro se me ha metido ahí. Joder, qué mal suena, que se ha metido ahí el audio. Vale, venga, vamos allá. Las preguntas que teníamos por ahí eran tres preguntas de Angie. Las voy a lanzar todas las que hay ahora mismo, ¿vale? Para que os quedéis con las que queráis, ¿vale? Pedro, Bárbara y Elvira. Angie pregunta, ¿el otro docente es siempre especialista en algo o puede ser también docente de primaria general? ¿Vale? Por otro lado, dice Angie también, la codocencia solo se hace con alumnado o con necesidades, ¿vale? Dice Angie también, la codocencia tiene regulación normativa, ¿vale? Bueno, si queréis empezamos por estas tres y luego sigo con otras que tenemos por ahí. Bueno, con lo de la codocencia hay una pregunta de Rocío también que dice, ¿elegís libremente hacer codocencia o viene impuesto desde dirección? ¿Algún docente se ha negado? Vale, venga, vamos a, empieza Bárbara. Vale, especialista docente de primaria, legislativamente todos los docentes de primaria somos de primaria, absolutamente todos. Seamos de música, de inglés, de educación física, todos somos de primaria, está así y está así legislado. Con lo cual a mí en este aspecto me da igual que el que entra sea de educación física, de música o de inglés porque son todos de primaria. A la inversa no sería igual. Como decía, bueno, yo envidia a Infinita Elvira de hacer codocencia en música porque música la gestión humana a veces es muy difícil. No sé si os habéis visto con 25 alumnos y alumnas para tocar instrumentos. no lo habréis vivido pero nos habréis escuchado a nosotras por el centro y es muy complicado y se tiene que agradecer muchísimo tener a otra persona. Entonces, los especialistas solo podemos dar codocencia con especialistas pero a la inversa en primaria podemos recibir a cualquiera. Solo con alumnado de necesidades en mi caso no porque la codocencia es para todo el grupo. Es verdad que cuando la codocencia la ejerces con la PT en este caso o la L digo la porque en mi aula son la es verdad que están más enfocados esos alumnos pero no por eso el resto no la reciben. Regulación normativa en Asturias la tenemos. Lo tenemos regulado por circular de inicio de curso desde hace diría que tres o cuatro años la regulación es posterior. Esto alguien lo comentó con perdón Pedro en las pseudo jornadas. Muchas veces la regulación legislativa viene a posteriori es decir nosotros iniciamos procesos en las aulas y luego se regula. Este ha sido uno de esos casos aquí por lo menos ha sido así. Y lo último elegir hacer codocencia ¿cómo era la pregunta exactamente Ingrid? Porque solo apunta elegís hacer codocencia Decía Rocío elegís libremente hacer codocencia o viene impuesta desde dirección ¿algún docente se ha negado? Que esto podráis responder los tres. Vale no viene impuesto desde dirección viene impuesto desde consejería ya desde yo creo que hace dos o tres años directamente y así nos lo supervisa Inspección Educativa es parecido a lo que he dicho Alvira antes si un profe tiene entre 15 y 17 sesiones hasta las 22 y media ¿qué hace? Pues entonces está regulado que lo que tiene que hacer es la docencia compartida entonces en un principio a nivel legislativo no da cabida a negarse porque es que es tu trabajo y hay muchísimas regulaciones que no me voy a poner ahora en momento legal pero no debería poder negarse ¿de acuerdo? Y hasta aquí dejo que habéis los demás. Muchas gracias Bárbara doy la palabra a Pedro y Pedro te añado otra pregunta todavía más ¿vale? porque seguía preguntando Angie ¿conocéis experiencias bilingües? Pedro te la dejo ahí también pero tienes la mano levantada entiendo que querías hablar Sí, sí además respondiendo a Angie en nuestro centro pues también es así es decir yo por ejemplo en fin el proyecto que tengo en segundo y en tercero pues es lengua castellana y sociales pero no hay ningún problema es decir el bilingüismo está en la lengua vehicular como en toda la bueno en la Unión Valenciana es el Valencia pero pero sí, sí o no se trabaja de esta manera quería también incidir a tenor de las preguntas en la idea esta de que si viene impuesta la conocencia en el centro en realidad no es así en realidad lo que pasa es claro las validades que tiene la secundaria pues hace que un porcentaje bastante alto de la plantilla sea personal interino que llega sobrevenido al centro y de repente pues tiene este oh my god me va a tocar dar la conocencia porque no quedan horas porque tal ya sabéis un poquito cómo funciona todo esto pero bueno ya te digo todo esto se trata de compensar con una formación exhaustiva al principio y luego también con la idea de que se intenta sobre todo que no ofrecerle la conocencia a gente que empieza el primer año si no si no es por circunstancias de causa mayor que no quedan horas y que la tienes que coger tu chaval ¿no? ¿pero qué motivo? pues porque lo que interesa es que el profesorado esté a gusto y se lance ¿no? entonces intentamos sobre todo que sea gente fija que tenga ya la plaza los que pues tantos tienen proyectos como sean tutores etcétera ¿no? que evidentemente entre el dicho y el trecho hay un camino muy grande ¿no? y que ojalá fuera así siempre ¿no? que pero bueno sobre todo lo tratamos de suplir con formación para que la cosa funcione y finalmente también decir que bueno que está abierto a todo el alumnado ¿eh? no es para alumnados con atención a la diversidad ni nada todo lo contrario lo importante es que se impliquen ¿no? nuestro objetivo en este sentido es el DUA ¿no? y lo tenemos también muy claro Muchísimas gracias Pedro Elvira Mira hola quería hacer solo una puntualización acerca de lo que se ha comentado bueno estoy muy muy de acuerdo con Pedro y con Bárbara absolutamente en todo solo quería hablar de lo que comenta Angie con el alumnado con necesidades si se plantea la codocencia solo para este alumnado como yo he dicho partió de la necesidad quisiera recordar que cuando se cuando se hace codocencia las necesidades no tienen por qué ser solo cognitivas y en un centro te puedes encontrar con un alumnado y de hecho siempre lo hay y de hecho es el alumnado que siempre se queda a cojo cuando no hay codocencia que es ese alumnado que está puntito a puntito de llegar pero no llega a alcanzar los objetivos mínimos porque a lo mejor no tiene ese respaldo que tienen otros en casa por su situación personal esas necesidades educativas de carácter personal de las que hemos hablado especialmente después de la pandemia y que me llevan al corazón a mí porque no lo puedo evitar son casi mis favoritos tengo que decir porque me llevan al corazón no lo puedo evitar entonces la codocencia en este caso está más que justificada porque a esos niños que les queda ese poquito para llegar a alcanzar los mínimos de este modo si los puedo atender y luego sobre lo que decíais de si hay experiencias con centros bilingües nosotros no somos un centro plurilingüe si tenemos una sección bilingüe pero sí que hacemos codocencia en las aulas de inglés con el profesorado especialista evidentemente si podemos y que luego el espíritu de la codocencia por así decirlo se aplica un poco a la filosofía del centro y cuando vienen los auxiliares de el libro de Cengalego cuando vienen los auxiliares de conversación que son ese personal yo no sé cómo van otras autonomías que son ese personal que no es docente pero que pero que ayuda con el idioma es que no sé cómo expresarlo porque yo ni siquiera soy docente de inglés auxiliares de conversación auxiliares de conversación vale claro es que aquí se llama auxiliares de conversa vale entonces claro no sé cómo cómo se dice fuera pero vamos que en definitiva ese es un estilo de codocencia en donde el rol jerárquico lo lleva evidentemente el docente y la auxiliar de conversación lo que hace es a lo mejor hacer otra a lo mejor se ha establecido una codocencia por grupos heterogéneos y la auxiliar de conversación pues está trabajando con este grupo y el tutor con otro quiero decir se pueden aprovechar todos los recursos y yo creo que en las lenguas más todavía para para implantar la codocencia y evidentemente codocencia es codocencia tiene que ser a través de docentes pero yo cada persona que entra a mi aula la integro en el sentido de que de que quiero que que se expanda todo lo que pueda en mis aulas entran las auxiliares y para mí son como una masa aunque no sean docentes ya sé que esto que digo va a raspar heriditas vale que me llueva lo que me tenga que llover pero una vez entran en el aula cualquier docente cualquier persona puede ayudar a que se mejore hoy he visto por ejemplo como hablaba María de que no tenía una buena sensación con la codocencia si yo tengo a tener un intérprete de lengua de signos en mi aula por favor lo que hubiese podido hacer con los niños sea sin oralidad no está escrito quiero decir cualquier recurso me es válido para poder tener un proyecto positivo bueno ahí lo dejo muchísimas gracias Elvira bueno están surgiendo más preguntas pero antes de pasar a ellas voy a pasar a la siguiente que teníamos programada y voy con Pedro vale vamos a como son las charlas educativas son muy positivas vamos a empezar hablando de lo mejor de la codocencia desde vuestra experiencia personal Pedro pues a mí voy a hablar de muchísimas cosas tampoco quiero parecer yo un vendedor de codocencia pero en todo caso me quedo con lo que ha dicho Elvira enriquecedor yo antes cuando estaba con cualquier persona en mi clase pues lo veía un poquito como segrilegio pero ahora todo lo contrario ahora pues me gusta traer las puertas abiertas invitar a cualquier compañero o compañera que esté de paso a los profesores visitantes que nos acuden para ver cómo funcionamos a los chavales de prácticas y esto pues ha hecho también un poquito cambiar mi forma de entender el oficio pienso que es enriquecedor sobre todo porque también es uno de los problemas que yo veo los miedos que tenía porque en realidad tú renuncias un poquito a una parte de control pero renuncias a ese control porque lo compartes con otra persona otra persona que tiene también tus mismos objetivos y que donde tú no llegas pues llegará a ella donde tú no llega a ella tú le puedes compensar le ayudas un poquito a vencer miedos nos cuidamos también entre nosotros esta tarde ha salido también este concepto en uno de estos foros que tenemos por internet hablando sobre el tema de la conocencia y creo que es fundamental esto nos cuidamos un poquito más entre todos luego también me gusta esta idea de la coordinación coordinación también entre compañeros y compañeras para lograr lo máximo con los chavales y atenderlos de una forma personalizada que de otra forma se escapa yo te hago spoiler también de una cosita que igual sale luego más adelante sobre el tema de que se pronuncia a la gente de codocencia o bajada de ratio desde mi punto de vista si nos bajan la ratio pero seguimos trabajando de la misma manera la cosa no va a funcionar es decir porque tendrás las mismas problemáticas en cuanto a pues a todo al ambiente de clase a la atención a la diversidad y tal sin embargo con la conocencia es muchísimo más sencillo es decir si hay dos personas pues tú de repente continúas con la parte más magistral o controlando lo que están haciendo hay algún tipo de problema dentro del aula con los chavales de secundaria porque alguien necesita hablar o porque hay historia o te lo sacas fuera en nuestro caso pues a la terraza que tenemos ahí en los barracones para estar un ratillo con ellos y concienciarles puedes tener varios ritmos de aprendizaje dentro del aula no sé yo creo que es que es muy interesante esta idea pero sobre todo me quedo con el concepto este de crecimiento personal de entender que también puedes ser una persona generosa y sobre todo pues que también muchas veces en secundaria nos pasa que tenemos esta estructura nuestra departamental como que somos los más desde nuestra parcela de sabiduría cuando en realidad luego tienes contigo otra persona que a lo mejor piensa igual que tú al respecto de pero de repente entiendes que te puedes enriquecer nosotros pues por ejemplo yo doy mi parte de sociales pero mi compañera de lengua pues oye lo árbola todas las lecturas pertinentes y tal los discursos etcétera etcétera la sintaxis le enseña yo pues haz una relación sobre toda la historia pues ella la pauta dice pues la tienes que hacer así nudo desenlace entonces también aprendes de esa manera quiero decir en realidad es una especie de aprendizaje continuo yo insisto pienso que en mi centro por lo menos está para quedarse y creo que todo lo que puede aportar es súper positivo partiendo de la base de que al principio lo más complicado es esta pérdida de control que sobre todo si eres una persona pues en fin de los de te cuesta te cuesta entender un poquito esto al principio pero luego la funciona y sobre todo la idea esta de que los chavales entienden que estás coordinado y que vas en el mismo barco que tu compañero o compañera que a lo mejor son muy diferentes entre vosotros y también una cosa que yo les digo cuando empezamos las clases en los proyectos que seguramente pues a lo mejor no me iba de cañas con mi compañero o compañera pero estamos aquí con un objetivo común y a ellos les va a suceder exactamente lo mismo cuando se pongan a trabajar es eso es importante pues a lo mejor no es tu mejor amigo pero es tu compañero y patináis en muchas cosas pero os habéis coordinado para que la cosa funcione ahí lo dejo corto y paso la palabra a la siguiente ponente muchísimas gracias Pedro bueno pues vamos con Bárbara lo mejor para ti Bárbara siempre siempre lo mejor para mí mira voy a enlazar esto con algo que he olvidado indicar antes es que una de las mejores cosas de la docencia compartida es la creatividad toma esta que enroviso lo siento ya sabéis que tengo ahí una espinita es la creatividad porque es que no es lo mismo un cerebro pensando que dos y esto es matemática pura cuando tú diseñas una unidad de trabajo una actividad lo que sea somos dos somos dos para ser más creativos o no siempre creativos para hacer una toma de tierra que espera se te está yendo la pizza esto igual no está bien planteatelo otra vez vamos a ver somos a la vez la profesión en la que más compañeros nosotros tenemos y tratamos pero también súper individualistas porque cuando yo empecé a observar que yo era especialista de música pura yo no tenía ni idea de lo que hacían los tutores dentro de sus aulas todo el mundo estaba cerrado su puerta cerrada yo entraba a dar de aquella apoyos a primero y segundo y yo veía lo que veía en esas dos sesiones que allí me ponían en una esquinita a leer con niños los que leían peor pues iban a leer con Bárbara esa era su etiqueta entonces yo no tenía ni idea de lo que hacía nadie ¿qué pasa con la docencia compartida? que todos empezamos a tener un poco idea de lo que hacen los demás y el tener idea es poder aportar es poder hablar es poder compartir y ya sabéis que yo porque lo publico mucho por Twitter estoy un poco chiflada y me gusta hacer cosas también un poco diferentes estoy bastante alejada del método del libro pero no trabajo por proyectos quede claro yo trabajo a mi aire pues en esta locura viene muy bien tener otra persona para las dos cosas para la creatividad y para bajar a tierra cuando se te va un poco la pinza cualquier actividad que tú hayas pensado aquí sois casi todos profes y profas cualquier actividad que tú has pensado y has dicho buf yo esto no lo puedo llevar a clase porque la gestión del clima del aula iba a ser muy complicada esa actividad es perfecta para co-docencia porque no hemos tocado este punto me he dado cuenta ahora mismo o si bueno ha tocado un poco Pedro la gestión del clima del aula lo que mejora con dos dentro y yo creo que voy a hacer también la espinita esto no va de co-docencia o bajada de ratio porque la bajada de ratio no está en la mesa política es decir fuera no podemos poner todo enfrentarlo a la bajada de ratio para decir mira que malos son prefieren cualquier cosa a la bajada de ratio mira no cualquier persona que me lea en Twitter que vea mis hilos saben que la bajada de ratio lo tengo siempre por encima de todo pero mientras no hay bajada de ratio yo te pregunto a ti docente ¿qué prefieres? ¿co-docencia o nada? esa es la pregunta porque esa es la pregunta real de lo que tenemos ahora mismo o tienes co-docencia o no tienes nada y ahora mismo cuando tú tienes un grupo conflictivo porque los hay esto no son los mundos de yuppie tenemos grupos muy conflictivos tanto en primaria como en secundaria mucho más en secundaria soy consciente pero en primaria cada vez más hombre pues se agradece mucho ser dos esa gestión del clima de convivencia es muchísimo más sencilla y tal cual ha dicho Pedro ahora el sacar a un alumno una alumna del aula en un momento dado el gestionar un tema es que no quería meterme en cuestiones muy concretas ¿no? es mucho más sencillo siendo dos con lo cual co-docencia por aquí ya vamos bien luego he aprendido de mis compañeros y aquí ahora que veo por ellas Sebas me quedo un tuit con tu permiso que has escrito hace un rato ¿no? que es el aprendizaje entre iguales algo que decimos tanto que el alumnado tiene que hacer hola y nosotros vuelvo atrás yo no sé lo que hacéis en vuestras aulas hasta que hay co-docencia y empezamos a juntarnos y también se generan conversaciones de sala de profesores y empezamos a aprender entre nosotros y me voy al discurso de las personas que habitualmente están en contra de la co-docencia y de los que nos dicen co-docencia o bajada de ratio vamos a ver voy a seguir un hilo argumental que no es mío sino que lo he ido leyendo por Twitter en muchas ocasiones en estos últimos años no queremos gurús no queremos pedagogos no queremos gente de fuera de la escuela estos no saben que no nos diga nadie cómo trabajar los auténticos expertos somos los docentes ¿bien? yo creo que esto lo hemos leído todos muchas veces ¿vale? entonces se podría decir siguiendo este hilo argumental y no porque yo lo crea que yo soy una experta en co-docencia ¿no? porque claro soy docente y según su hilo argumental ¿quién mejor que un docente? ah pero no sirve mi opinión porque mi opinión no valida lo que tú crees que tiene que ser la enseñanza de la escuela y no estoy de acuerdo con lo que tú haces vaya entonces ya no te sirvo ya no soy experta entonces vamos a alejarnos de los discursos políticos de Twitter vamos a alejarnos de los discursos políticos de los políticos y vamos a pensar en el alumnado de verdad y yo sí le pregunto a mi alumnado si les gusta estar con más de un profe ¿sabéis cuáles son las respuestas? sí ¿y sabéis por qué? por lo que ha apuntado muy bien Elvira porque tenemos a los del medio a los que ni tienen necesidades ni van por encima ni tienen y ni tienen un problema su familia en pagar una academia a los que son vulnerables creo que es la palabra correcta hay alumnos que son vulnerables por muchísimos motivos y no estábamos llegando ese alumnado es que no estábamos llegando y ahora estamos llegando a todos retomo lo de antes en el momento en que el alumnado sabe que puede levantar la mano y llamar al uno a la otra es que somos dos ya para 25 en mi caso 30 y pico lo que tenéis en secundaria es que son matemáticas puras es que llegamos más a todos y a todas eso me llevo yo de la conocencia me llevo a aprender de mis compañeros me llevo a aprender que el compi que en mi centro impartía lengua asturiana es buenísimo en lengua castellana y en todos los temas de lenguas es que está clarísimo y cuando llegaba el dictón y el hiato y no me da vergüenza decirle yo le decía impártelo tú por favor ¿por qué? porque lo haces estupendamente lo haces mil veces mejor que yo característica que necesitamos para ser codocentes ser humildes si nos creemos los mejores en todo vamos muy mal o sea yo tengo que saber lo que se me da bien y lo que se me da mal igual que lo sabéis vosotros y aprovechar lo mejor de cada uno si al alumnado le damos lo mejor de cada uno ¿quién me puede decir que esto está mal? vamos a ver es que no lo puedo asimilar de otra manera ¿y qué más me puedo llevar? pues no sé todo esto todo esto ya no me extiendo más venga muchas gracias Bárbara bueno luego seguiremos con algunas de las cosas que habéis dicho y con las preguntas que se están planteando por Twitter con el hashtag acordaros de las charlas educativas pero voy a preguntarle a Elvira ¿qué es lo mejor que saca ella de la conocencia? bueno yo lo que iba a decir lo mejor lo ha dicho Bárbara porque iba a hablar de la y lo que le ha dicho mejor que lo que diría yo sea que no sepa que me ha llamado ya os lo digo iba a hablar sobre la creatividad porque concuerdo totalmente igual con Pedro y sobre esos niños que se quedaban en el camino es que nosotros hemos visto un antes y un después quiero decir cuando y retomando un poco el discurso que decía Bárbara cuando hay mucha gente que critica la conocencia pero dice que no hay como una como una no es empírico no hay como un estudio que que la ponga como una metodología válida yo no tengo más que echar la vista atrás y ver los resultados académicos y cómo se van los niños muchísimo mejor preparados entonces bueno yo con eso es con lo que más me quedo porque al fin y al cabo a mí lo que me interesa igual que decía Bárbara no son los niños y vamos que es un antes y un después es una manera de trabajar que a mí me ha hecho ser una docente más feliz porque claro todavía recuerdo y por desgracia es así cuando se quedaba un niño con repitiendo y eso pues a mí ya casi no me pasa y bueno no sé dormir más tranquila no tiene precio así de claro ya solo por eso con docencia y luego otra cosa que me gustaría comentar que no he comentado antes es que a mí me ha abierto mucho la visión de cómo puedes ser un aula los diferentes roles que puedes tener como docente y yo por ejemplo que no trabajo pues sí que he trabajado por proyectos pero no he trabajado por estaciones o por ámbitos sí que trabajar con otra docente te permite ampliar tu metodología y trabajar de una manera diferente aunque la codocencia se podría plantear desde el modelo tradicional puro también lo digo a mí el hecho de tener esa codocencia de tener esa persona como apoyo me ha ayudado pues a hacer codocencia alternativa a tener diferentes tareas en el aula a tener dos e incluso tres tareas una autónoma y otra guionizada por mi codocente y otra yo no sé son todo cambios como muy positivos y luego la filosofía que se genera las relaciones humanas que son cada vez más cálidas más afectuosas yo celebro no sé iba a decir saludo y digo celebro fijaros mi cerebro como está pillando esas indirectas celebro cada entrada de mis parejas pedagógicas porque realmente hay ese ambiente en el aula y yo creo que los niños y las niñas también lo notan y eso fomenta el compañerismo para mí pues lo mejor de tener una pareja pedagógica es que es como un chaleco salvavidas que en un momento pues te puede rescatar porque resulta que ese contenido lo explica mejor que tú y te salva la clase o porque ese día tienes de todo y estás hasta hasta arriba de trabajo y te puede ayudar porque ve a lo mejor algo que tú no verías porque tienes veintitantos alumnos y no llegas a todos y a lo mejor al salir te dice oye ¿te has fijado en tal alumna como estaba hoy? es que no sé todos son ventajas para mí lo mejor lo resumen vamos a ver tenemos preguntas pendientes pero antes de esas preguntas que las voy a hacer ahora no, no, no Elvira todas no pueden ser ventajas Elvira cuéntanos lo peor lo peor de la conocencia o lo más complicado es verdad a ver sí que hay algún punto negativo por así decirlo o la pregunta que planteas es lo peor lo más complicado yo como soy incapaz de ponerme lo peor voy a decir lo más complicado y voy a decir lo que fue lo más complicado para mí al empezar y lo más complicado ahora mismo al empezar y yo creo que es lo que le pasa a todos los docentes que empiezan para mí lo más complicado fue deshacerme de todas esas ideas limitantes y creencias que tenía sobre mi propia competencia docente todas esas que llevaba en la mochila porque iba a tener una persona que me venía a ver porque yo es que era muy creída creía yo que era la protagonista que me venían a juzgar o a no sé entonces sí que es verdad que al principio ya chicos sí sí reíros anda esos emojis de risas que por lo menos nos reíamos un poco al principio fue un poco complicado para mí porque porque pensaba constantemente bueno pues sí sí piensa que no lo hago bien y si mi compañero está viendo por encima en mi cole que todos son profesionales y que hay gente buenísima y si se piensa que no sé manejar el clima del aula y si se piensa que bueno entonces yo creo que eso sí que es un punto muy negativo que hasta que te hasta que te olvidas ¿no? de esas ideas que tienes preconcebidas sobre ti mismo no puedes avanzar y luego también es complicado darte cuenta de que lo tuyo a lo mejor no siempre es lo mejor entonces eso es yo creo que todo lo más complicado lo peor tiene que ver con uno mismo nunca con el ejercicio de la codocencia me gustaría comentar que en nuestro centro estamos ahora en un proyecto muy interesante que ha propuesto la Junta últimamente está en que se salen vamos que es un proyecto llamado observación en el cual en el cual nosotros entramos en diferentes fases y la primera es observarnos entrar en un aula y simplemente observar no es ejercer la codocencia es ir al aula y observar cómo trabaja tu compañero para aprender lo que decía antes Bárbara que las aulas están cerradas y no sabes cómo trabaja tu compañero bueno pues la Junta lo ha materializado en un proyecto en el que primero te observas a nivel de centro luego vas a observarte con otro centro de las mismas características en la misma comunidad luego es a nivel nacional y luego a nivel internacional ¿no? eso sí tienes que ir pasando algunas fases eliminatorias entonces bueno es la parte que tiene ahí un poco negativa pero es que solo con hacerlo incluso si os lo queréis plantear a nivel informal en vuestros centros solo con hacerlo a nivel centro lo que aprendes es increíble y te hace bajarte un poco de que tú siempre lo has hecho de esa manera que es algo que es negativo y que llevamos todos con nosotros mismos cuando tú sales de tu aula cerrada que además es que el aula cerrada es muy sola es muy solitaria y vas a observar cómo trabaja tu compañero te das cuenta de que al lado tienes gente haciendo magia y tú ni te habías dado cuenta entonces para mí lo peor es eso siempre lo que uno tiene las ideas preconcebidas que uno tiene y lo mejor es todo lo demás Elvira tenemos una pregunta aquí que se la voy a hacer también a tus compañeros porque Angie pregunta si habéis hecho alguna vez codocencia con alguien con una persona con la que no te llevabas bien vivo en una burbuja lo siento yo no no es mi caso tengo la suerte de vivir en un centro pero también te digo que tiene sus partes negativas porque es burbuja para todo cuando los niños se van de este centro a otro centro educativo a lo mejor no se encuentran con lo mismo ojalá se fueran al centro de Pedro Pedro que le toca hablar ahora Pedro te lanzo también bueno tanto a ti como a Bárbara vale que dentro de esa parte negativa etcétera que si queréis que nos contestéis si en algún momento habéis ejercido codocencia con alguien con quien nos llevaseis bien Pedro venga y de paso lo peor de la codocencia lo peor hombre es que la pregunta de Angie viene viene ilvanada ¿sabes? porque precisamente yo creo que es uno de estos miedos ¿no? madre mía como me tengo que dar codocencia con este personaje que no lo aguanto que es lo que hago ¿no? pero bueno ponte también en el punto de vista del alumnado cuando tú lo pones a trabajar por el grupo si resulta que tienes ahí uno que oh Dios mío ¿no? entonces tienes que hacer ese esfuerzo que a mí personalmente creo que es una de las cosas que más me ha costado ¿vale? yo aunque me veáis por ahí de los cómics y tal estupendo pues ya lo he dicho vale bárbara ya no hace falta que hable del libro pero bueno pues yo soy muy mío ¿sabes? y no sé a lo mejor apetece saber hasta puede que tenga un poco de asperger ¿no? yo no diagnosticado estoy totalmente seguro pero el caso es que sí que pienso que eso cuesta bastante ¿no? entender que a lo mejor no tienes bien con la otra persona pero que tienes que tener al final pues un objetivo común hay mucho diálogo hay mucho esfuerzo que al final tiene su su fruto cuando tienes que ese esfuerzo posiblemente también sea recíproco ¿sabes? es que aquí todos estamos muy endiosados porque nos gusta mucho escucharnos y qué buenas que somos y cómo controlo la clase pero de repente con otra persona adentro descubres que no es así oye pues que cometes fallos que se te limitan muchas cosas a las que no llegas y que claro eso algunas personas a mí en concreto me costó mucho ¿no? al principio puede entenderse como una especie de alarde de generosidad ¿no? pero sobre todo es de digamos de apertura ¿no? como bien señalaba Elvira ¿no? y a mí insisto es lo que más me ha costado ¿no? esto y creo que es lo que más preocupa sobre todo al principio ¿no? el deshacer hábitos que tienes que en fin la puerta tú controlas pues ahora ya no es así el rol que siempre has tenido en clase pues de repente estás haciendo una cosa que no habías planteado y pues no hay que tener miedo el miedo es fundamental ¿no? porque creo que es algo que se tiene que vencer pero sobre todo esta idea ¿no? la idea de que a veces puesta a ser generoso si eres un poquito arisco como yo ¿vale? lo reconozco pero bueno hay que vencerlo y adelante a mí es lo que más me ha preocupado y lo que más me preocupaba y al final pues como tienes un objetivo común con esa otra persona insisto que los chavales lo notan ¿no? notas que tú a lo mejor estás haciendo ese esfuerzo ¿no? y a veces tu compañero yo digo tu compañera y dice cosas que madre mía tú pero lo hablas con él te tomas un café te coordinas luego resulta que hablas con otras personas no sé es bonito porque se enriquece mucho el claustro ¿no? y al final pues salen las cosas bien ¿no? pero insisto que esa pérdida de control a mí es lo que más me ha resultado ¿no? y digo pérdida de control porque tampoco se definir de otra manera me ha gustado lo que ha dicho lo que ha dicho Elvira sobre lo de las rutinas ¿no? estos hábitos que hay que romper porque a fin de cuentas también forman parte del aprendizaje y luego también tiene que ver mucho con este concepto que decía Bárbara de creatividad ¿no? esa necesidad de que tú entender que tú puedes ser el tío más creativo del mundo pero posiblemente la otra persona también te tiene que expresar ¿no? y donde tú no llegas pues se puede aportar ¿no? y como bien decía Bárbara dos personas son más creativas que una ¿no? sobre todo cuando se enciende esa chispa ¿no? que es súper bonito porque tú propones algo y de repente tu compañera dice pues pedíamos hacerlo así y a ti no te casa lo que te dice pero lo debates y ves que tienes razón y patatín patatán y bueno es súper enriquecedor ¿vale? al final he hablado como no podía ser de otra forma de las cosas que me gustan ¿no? pero porque insisto yo soy un firme defensor de esta metodología que a mí personalmente me ha aportado mucho pero sobre todo lo que es complicado es levantar estas faldas un poquito de la mesa camilla desempolvar y salir ¿no? sobre todo creo que en secundaria ¿no? cuando hacemos algún tipo de dinámica en el centro o algún tipo de encuesta o al final todos coincidimos en lo mismo ¿no? lo que cuesta un poquito sobre todo al principio abrir las puertas no solo de tu clase sino de tu forma de ser como docente y permitir que alguien las airee un poco y que enriquezca lo que hay partiendo de la base de que seguramente eso será recíproco es decir a la otra persona le pasará exactamente igual que a ti y corto de momento muchísimas gracias Pedro Bárbara vamos contigo lo peor vamos allá ya sabes que no me corto lo peor es lo que ha dicho Pedro la falta absoluta de química que podemos tener con un compañero o una compañera que eso es cae de cajón es que de hecho yo adelantándome un poco si alguien por aquí que nunca ha ejercido codocencia o docencia compartida me preguntara ¿por dónde empiezo? hombre pues empieza con alguien con quien tengas química no empieces ya por lo más duro de hecho yo creo que muchas personas que han trabajado con esta modalidad y contestan a la encuesta de esta mañana y te dicen que no repetirían yo creo que una gran parte creo habré que preguntarles ahí de uno en uno pero no estamos para eso es porque han tenido una mala experiencia y yo lo comprendo porque es que hay un trabajo y hablo como equipo directivo hay un trabajo desde la dirección o sea ten cuidado con los opuestos una cosa es enriquecerse como bien dice Pedro y otra cosa es poner dos personas diametrallas absolutamente opuestas que van a chocar día tras día porque igual que la buena química la transmitimos a los alumnos transmitimos la mala y yo siempre digo y sobre todo en infantil y en primaria que entiendo que continúe secundaria pero sobre todo en infantil y en primaria los tutores somos un espejo el profesorado es un espejo en el que los niños se miran esto de que educa la tribu lo que hablamos siempre no solo lo que explicamos es que lo que hacemos cómo nos hablamos cómo nos tratamos absolutamente todo y lo reflejamos y ellos lo ven también y lo absorben de hecho los niños muchas veces cuando tienes una tutoría se acaban pareciendo un poco a ti y tú a ellos yo que soy muy irónica y muy sarcástica ellos acaban siéndolo porque claro es una rutina que tienes en el aula pues con las cosas malas también y debemos evitarlas entonces lo más difícil es la falta de química yo tengo un estudio que me he hecho a mí misma que lo voy a publicar mañana en mi revista que no tengo les lo digo porque no tenemos estudios yo os digo los tres perfiles de profesorado que yo me he encontrado a la hora de la ciencia compartida y yo digo así porque no me baso en nada tres perfiles básicos el que no quiere directamente no quiero no me gusta y entro aquí mal a gusto esa persona entra y se sienta a ser posible en un rincón y atrás del todo esperando a que tú le digas lo que tiene que hacer normalmente y en cualquier reunión y en cualquier momento te va a hacer saber como equipo directivo o como tutor o como lo que sea que no le gusta esa es la persona más difícil para trabajar con esta modalidad luego tenemos al indeciso al intermedio al lo que hablabais el miedo el miedo es la palabra que lleva todo decía Elvira que tienes miedo a que te vean a que haces algo mal esto es como ponerse el bikini en verano tú piensas ¿no? cuando yo siento las referencias más femeninas somos una profesión femenina aquí entendednos compañeros cuando tú te vas a comprar el bikini estás preocupadísima con que no te saque un chicho con que no se te vea la cicatriz de no sé dónde a mí se me ven todas así que no tengo nada que esconder y estás preocupadísima porque en la playa se van a ver todos tus defectos y sin embargo cuando vas a la playa cada una mira sus propios defectos no miramos los de las demás que bastante tenemos cada una con lo nuestro pues esto pasa en la conocencia vas pensando que tu compañero o compañera va a ver tus michelines y no va a mirar los suyos entonces el miedo es lo primero que hay que quitarse y aquí tenemos un grueso grande de profesorado el del medio el del miedo y luego tenemos el profesorado que yo llamo me apunto a un bombardeo y sabemos todos quienes son en cada centro son los que dinamizan todos los que estás diciendo una idea no se acaba y te han dicho yo me apunto esos son maravillosos para comenzar una con docencia porque son personas que están dispuestas a lanzarse a aprender y a intentarlo todo ¿qué es lo difícil? movilizar a los del medio podemos movilizar con cariño con paciencia con formación el equipo uno es más difícil es más difícil pero hay que intentarlo hay que intentar que deje de ser ese profe que se esconde al final de la clase sentado y que espere a que tú le hagas una indicación y que entienda que ahí es tú igual y por eso es una de las cuestiones por las que yo envío mi programación es que ya la tienes no me pregunte lo que tienes que hacer tú ya lo tienes ahí y poco a poco movilizarlos entonces esa es una de las partes duras luego hay una donde yo aquí tengo el corazón un poco partido y yo misma no sé lo que pienso exactamente yo igual vida que tiene aulas de integración y tiene esa PT y L en modalidad compartida digo vale yo las he tenido y las tengo pero siento que en esta modalidad compartida con PT y L a veces alumnado de NE pierde a veces si esto no está bien gestionado entonces aquí ando yo un poco indecisa conmigo misma creo que por un lado egoístamente a mí me viene estupendo que esté en docencia compartida porque lo que se aprende de una PT y una L por favor o sea lo que el día explicaba ¿no? cómo metodológicamente hacer todas esas adaptaciones del trabajo ya pero es que también a veces hay alumnado que sí necesita salir fuera y tener esas sesiones específicas con PT y L entonces yo aquí tengo el corazón un poco partido y creo que ahí es donde las imposiciones desde arriba sea de tu dirección o sea desde consejería deberían ser un pelín más flexibles y dejar que los centros esto que dicen tanto en las leyes pues luego no nos dejan aplicar que es la autonomía pedagógica que nos dejen decidir a nosotros con qué curso y en qué momento necesitamos que sea compartido necesitamos que sea atención individualizada y no tener una norma que me diga y os digo la que tengo yo ahora mismo en Asturias que es es todo docencia compartida 100% a excepción de alumnados de necesidades educativas especiales que lo requieran y un máximo de 5 horas semanales oigan que no somos números que son personas que son niños como que 5 y si necesita 7 ¿qué pasa? y si una semana necesita una y la otra necesita 22 ¿qué pasa? ¿quién lo va a decidir mejor? ¿una persona que está en un despacho ahí en no sé dónde o lo que estamos en el cole todos los días? pues esta es una de las partes malas y también creo que es una de las partes que hace que mucho profesorado lo rechace porque de repente te lo plantan desde arriba y te lo han plantado sin una formación y aquí el tirón de orejas va a los centros de profesores no ha habido una formación ahora que estamos con el tema digital no sé en vuestras comunidades en la nuestra se han sacado 3.000 y otras unas 6.000 plazas para la formación digital docente ¿de acuerdo? vale ¿cuántas han salido de docencia compartida? ¿habéis visto algún curso? yo todavía no hombre pues si queremos que el profesorado imparta docencia compartida lo hemos impuesto desde arriba legislativamente vamos a sacar una formación pero no una formación para 50 docentes no saquemos una formación también masiva de estas de 3.000 o esto no importa tanto es decir a mí estas cosas ya sabéis que soy muy crítica y me rechinan un poquito y desde la dirección también voy a decir que se hace complicado porque a mí me das unas instrucciones que como equipo directivo yo tengo que hacer cumplir al profesorado entonces esto es lanzar la patata caliente a otro o sea la consejería te planta la norma y te dicen venga equipo directivo dinamiza gestiona carajón me ha pasado a mí el marrón sin formación y sin nada y somos nosotros los que tenemos que convencer que gestionar y que encaminar a la gente hacia esto y esto tampoco es muy justo estas son un poco así las partes malas que veo y creo que hasta aquí muchas gracias Bárbara vale antes de seguir con las preguntas que tenemos planificadas voy a lanzar cuatro 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 que teníamos por aquí que creo que están relacionadas entre sí vale sí a estas alturas porque yo creo que ya lo habéis hecho con vuestras palabras pero aún así tenemos a Icaro que pregunta si se puede definir en una sola frase que entendéis por codocencia os las dejo por ahí vale Pedro Bárbara Elvira voy a lanzar cuatro de golpe tenemos a Quique para decir si todo el mundo está entendiendo lo mismo por codocencia o docencia compartida y ahora viene la otra parte vale pregunta a Quique cuáles serían los puntos básicos de una codocencia Tomás que preguntaba precisamente por una mala experiencia o lo más enriquecedor que esto ya lo hemos visto pero pregunta como Quique qué pilares hacen falta para que la codocencia funcione vale espero que os lo estéis apuntando chicos y por último teníamos a Marta Taurón que decía que le valen dos cualidades o características imprescindibles que deberían tener los docentes que hagan codocencia compartida como creo que va todo por el mismo lado pues os dejo a los tres si queréis contestar empiezo por Bárbara que ha levantado la mano vale perdón no me pidáis que responda nada porque las he borrado por favor vale yo voy a la que probablemente a Pedro a Elvira les pueda costar más porque Elvira es más cariñosa que yo yo soy más como Pedro soy más más áspera vamos a decir una experiencia negativa sí sí y muy negativa y no me digáis ahora que todos los docentes somos maravillosos porque no todos los docentes somos maravillosos igual que no todas las personas del mundo son maravillosas pues un docente que la forma que tenía de hablar y de dirigirse al alumnado a mí no me gustaba personalmente a mí no me gustaba y yo no consentía que se hablara así a mi alumnado ni que se dijesen así a mi alumnado y esa es una experiencia muy negativa y muy dura tener que coger a una persona que estoy igual que cobra a fin de mes lo mismo que tú y que se ha sacado su carrera su posición y decirle mira no por ahí no o sea yo lo que hagas en tu aula no me puedo meter ni lo voy a hacer pero en mi clase no a mis alumnos no se les habla así y no nos comportamos así con ellos yo no me comporto así con ellos ellos no se comportan así conmigo ni con nadie entonces no lo tolero y esa es una de las más duras que hay esas conversaciones entre profes son muy duras pero yo lo siento mucho que mis alumnos están por delante dejo las demás para Pedro y para Elvira vale bueno pues ahí ya meto entonces la pregunta que hacía Fraga también porque decías si es posible en algún momento decir oye yo creo que esto no es así que es lo que acabas de decir tú Bárbara y yo creo que le hemos respondido también pero doy paso a Pedro es que esto apagáis el micro para los nativos digitales postizos como yo es complicado bueno hablamos por partes yo respecto a lo que acabas de decir si en algún momento tienes que decir esto no es así por supuesto es fundamental eso y cuesta cuesta a veces porque la otra persona a lo mejor no pero también es que te lo pueden decir a ti perfectamente sabes eso es lo lo curioso del caso y tú reconocer coño pues es que tienes razón vale es verdad no estoy haciendo esto bien porque me he equivocado no lo había planteado nunca de esta forma entonces pues la humildad sí que creo que es una una característica fundamental el bajar un poquito tus propios humos y entender que te puedes enriquecer a partir de aquí pues la coordinación ser una persona intentar coordinados entre los dos porque pues me ha gustado también lo que comentaba Elvira antes de que ahora tienes a toda la gente a los de en medio a los de arriba a los de abajo y pues de trabajar dos en el aula te permite llegar a más gente tú a lo mejor tenías una estrategia para llegar a un grupo determinado y ahora de esta forma pues tienes que hacerlo y por lo tanto tu compañera que en mi caso son compañeras pues está ahí para ver cómo lo podemos lograr los diferentes ritmos la dirección más personalizada y tal para coordinarse evidentemente hay que saber escuchar y no solo a ti mismo que es lo guay porque yo encima soy de historia pues a mí me encanta hay que saber escuchar lo que dice el otro y insisto la crítica tiene que ser constante porque yo creo que sí a mí sí por ejemplo este año que tenía una compañera que nunca la había dado que luego ha sido una crack y que yo estoy súper encantado con ella pues al principio no acababa de entender la cosa y no hablaba bien a los alumnos de una forma como yo creía que se tenía que hacer no lo trataba de la forma que yo creía que era lo evidente pero luego lo hablamos y oye pues más que un consenso ni para ti ni para mí pero claro era el tema de que pues se tenía que hablar de alguna forma y ella me escuchó y yo la escuché a ella y ya está y luego también creo que es importante también ser creativo y claro me diré sobre Pedro creativo creatividad por supuesto que sí pero es que a ver hay que ser creativo por dos motivos el primero porque con este tipo de dinámica lo que haces es acercar todo esto de la forma más personalizada posible a los alumnos al alumnado y por lo tanto pues la creatividad entra ahí y luego también tienes que ser creativo en el sentido de dejarte enriquecer no es lo mismo por poner un poquito una analogía ser un autor total de un tebeo que dejar que entre un colorista que de su punto de vista que el guionista te coja y te diga pues esto puedes hacerlo de tal forma o incluso el editor que te diga oye ¿por qué no has planteado esto? entonces yo ahora también porque a mí estoy metido en este tipo de procesos creativos y tú llegas a la solución o cuando ves una película de Tim Burton y crees que Tim Burton lo ha hecho todo cuando en realidad Tim Burton es la cabeza visible de un equipo que está ahí y es el que corrige y dice pues sí pues no tal y la película buena de Tim Burton es una en la que pues has entendido esto y se ha dejado ayudar y luego pues las otras son una cosa que estéticamente es pues Tim Burton pero se queda en nada entonces yo creo que eso hay que entenderlo que hay que ser creativo pero la creatividad es apertura y sobre todo la idea de que para que salga bien pues oye tú propones uno lo enriquece decidís pues no sé que vamos a hacer un mural expositivo con los chavales de tal cosa bueno y Pedro ¿por qué no lo hacemos de tal forma? porque yo creo que no sé qué pues tú no lo desdeñes sino pues tienes razón creo que estas cosas serían la coordinación el saber escuchar esta creatividad y luego pues humildad también lo que decía yo muchas veces y lo que planteo si alguien luego quiere saber no sé los pies en el suelo y el ego en las nubes es decir eso para empezar creo que es lo más fundamental también muchísimas gracias Pedro bueno no sé si Elvira quieres añadir algo y también os plantearía los tres porque se nos ha pedido como una definición de codocencia y me atrevo a preguntaros a ver si queréis si alguien coge como se diga no me sale bueno no me sale la palabra ahora el guante o lo que se diga decir poder decir qué es codocencia para vosotros y qué no lo es ¿vale? por poner un ejemplo a lo mejor más práctico Elvira vas a hablar sí sí es más de todas las preguntas que dijiste esa era la que yo había seleccionado así que vamos bien es que estáis haciendo una codocencia maravillosa aquí una coparticipación vamos tremenda estamos en sintonía no me digas y luego os reengancho si queréis un poco con los puntos o básicos o pilares que creo que no que no se han comentado bueno esta es una definición personal que yo doy aquí elaborada según mi experiencia y que sobre todo es lo que yo entiendo por codocencia para mí codocencia es cuando dos docentes se coordinan cooperan y juntos en un mismo aula o en diferentes escenarios ojo comparten la responsabilidad de el proceso de enseñanza aprendizaje de un grupo de alumnos se pedía eso una definición rápida o corta ¿no? pues para mí sería eso y luego qué pilares básicos o fundamentales debería tener toda codocencia y me gustaría luego un ratito hablar de los roles que me parece súper importante pues yo diría que sobre todo coordinación y planificación yo un poco lo he dicho pero ahí ya todo correrá al principio tiene que haber esa coordinación y planificación antes incluso voy a decir que si yo tuviera que teorizar sobre esto yo diría abrazar la complementariedad y a qué me refiero con esto pues a entender una vez te han asignado esa pareja pedagógica ¿no? que lo suele hacer pues a lo mejor el jefe de estudios en función o la jefa de estudios en función de las necesidades de cada aula ver qué me falta a mí que tiene mi compañero qué le falta a mi compañero pedagógico que tengo yo por ejemplo yo soy muy desorganizada a mí mi compañera casi digo el nombre me ayuda a organizarme es mucho más organizada que yo y me ayuda a tener el aula más organizada yo tengo otras virtudes ahora no sé ninguna pero ella las entiende o las sabe ver y eso es maravilloso entonces aceptar esa complementariedad o abrazarla incluso me parece fundamental y luego coordinación 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 coordinarnos hablar muchísimo decir cuáles son las ideas que tenemos distribuirnos los roles de trabajo lo que decía al principio que me parece muy importante y en el día a día establecer sobre todo cómo van a ser las dinámicas me parece un punto fundamental y qué roles vamos porque van a haber momentos en que yo voy a necesitar que la codocencia yo y mi compañera vamos a necesitar que la codocencia sea a lo mejor solo de observación lo que en mi clase le hemos llamado la réplica y lo hacemos sobre todo porque tenemos un grupo que tiene un proceso atencional muy diverso entonces a lo mejor una de nosotras que no tengo por qué ser yo insisto está dando las directrices para hacer una actividad por ejemplo y está diciendo pues primero cogemos un folio luego hacemos esto siempre con el bolígrafo bueno da una serie de normas y la codocente lo que hace luego es la réplica y qué es la réplica pues que vuelve a dar esa información a lo mejor con palabras distintas para cerciorarse de que queda totalmente claro en ese momento no la protagonista primero es una de nosotras hay como cierta jerarquía pero luego a la hora de la réplica toma como si toma el relevo pero en este caso es una mera observadora o a lo mejor puede haber una codocencia en mi caso porque aprovecho ese recurso que es el PT el AL y puede ayudar concretamente a un alumnado que lo necesite puede ser una codocencia de alternancia en donde hago dos grupos heterogéneos porque resulta que hay algo que yo creo que pues este contenido no ha sido alcanzado por la mayoría de los niños entonces hago dos grupos y mi compañera se ocupa de un grupo y yo me ocupo de otro puede haber esa codocencia que haces pues en paralelo estás haciendo la misma actividad pero divides nuevamente el grupo en dos o incluso en tres y uno está en el trabajo autónomo puedes hacerlo incluso por estadios como lo decía antes o por diferentes tareas quiero decir todos esos esos roles me parecen fundamentales uno de los pilares básicos yo creo de la codocencia es establecer muy claramente los roles antes de entrar por la puerta es decir esto voy a hacer yo esto vas a hacer tú perfecto bueno que te lo digan a ti a ver y por último algo que a mí me ha servido mucho es la evaluación conjunta ¿cómo se hace esto? pues hablando mucho teniendo muy en cuenta los mismos modelos para evaluar evidentemente no evaluar una de una manera y otra de la otra y evaluando también al final la práctica de la misma codocencia diciendo hoy hemos estado genial haciendo esto hoy yo creo que ha funcionado muy bien o no ha funcionado nada bien esto y yo creo que tú el vida has estado fatal en este momento o lo que sea creo que esa parte de evaluación de cómo ha estado la pareja pedagógica es muy importante y voy a agarrar un poco para casa en los patios igual cuando hacemos el equipo codocente de vigilancia de los patios colectivos de los patios es casi se llaman en mi cole de los patios inclusivos también importante la codocencia que no sea una persona que se encargue de todo el proyecto sino un grupo y evaluar en conjunto yo creo que uno de los beneficios más grandes de la codocencia y uno de los pilares fundamentales para quien preguntaba esto es la evaluación que sea conjunta también muchísimas gracias Elvira pues chicos antes de pasar a las últimas dos preguntas que tenemos planteadas para vosotros que bueno que creo que habéis ido ya contestándolas un poco voy a haceros otro barrido de preguntas os vuelvo a dar cuatro que vuelven a estar relacionadas si queréis podéis puede volver a ser igual para Pedro y Elvira o como queráis vosotros de acuerdo fijaros son preguntas un poco más diversas que tienen que ver un poco más con el día a día Nuria pregunta ¿en qué momento y cómo os coordináis? ¿con qué herramientas? que por ejemplo Bárbara ya nos había adelantado un poco como lo hace ella ¿qué recursos o espacios usáis para esa coordinación continua y regular? pregunta también Nuria López que creo que no había dicho el nombre Rucen que dice ¿preferís la codocencia con alguien de la misma especialidad o de otra? pros y contras ¿vale? y Angie que dice en la codocencia ¿quién pone las notas en las diferentes plataformas? ya no es la evaluación ¿eh? es quien pone las notas bueno veo que levanta la mano Pedro así que venga empezamos por ti ahí va Pedro el micro vamos ánimo ahí venga ya dale bueno a ver respecto a lo de la coordinación yo creo que es fundamental ¿no? pero el tema de encontrar espacios bueno mi centro es un centro que está en barracones estamos esperando de forma provisional estamos esperando que nos hagan un nuevo centro y ya pues sí estamos en medio de los huertos entre las acequias la más de felices ¿no? y felices porque claro podemos trastear mucho y tal ¿no? pero claro es difícil de coordinarse si tú buscas espacios que los tenemos y tiempos también tenemos dentro del horario un par de citas semanales para ese tipo de cosas pero al final es sobre todo la coordinación informal ¿no? el quedar para tomar un café el hacer también mucho trabajo fuera del horario por la tarde puedes estar whatsappleando mandándote mensajes sobre tu compañero o tu compañera porque claro este objetivo común está así ¿no? entonces al final se trata de buscar eso y es así ¿no? el tema de lo de la coordinación luego también se hablaba de sobre lo de la evaluación ¿no? me gusta lo que apuntaba también Elvira porque no lo he comentado antes pero sí que creo que es una de las cosas que enriquecen el proceso ¿no? esto de que dos ojos ven más que uno piensa también que cuando se trabaja por proyectos pues que si listas de cotejo que si rúbricas que si diario de sesiones que patatín patatán ¿no? todo esto pues claro tú te puedes repartir roles como ven apuntaba Elvira y pues cuando uno está uno está el otro y luego pues se ponen en común ¿no? la cuestión común es lo que nos lleva básicamente pues bueno aparte de las tardes de la semana ¿no? qué tal has visto a este alumno lo has notado mal lo has notado bien y lo mismo sucede con ella ¿no? sabes que tu compañera pues a lo mejor ha llegado tarde porque tiene cualquier tema personal no ha estado a la altura o sí ¿no? y tú pues no se te preocupas es un poco el rollo de polígrafo de policía como si fuera un poco en las series de televisión extras de la patrulla policial ¿no? que van a ir con mi compañero ¿no? es un poquito a mí me gusta eso ¿no? ese concepto y luego finalmente también decir al respecto de todo esto que por el tema he leído oye ¿qué pasa cuando te das cuenta de que los alumnos quieren más a tu compañera que a ti o que te hay más sintonía? eso yo lo odio pero sucede ¿sabes? y bueno al principio es una cosa que dices ¿cómo es posible? pero luego la verdad es que no sé insisto la humildad ¿no? pues te sientes orgulloso de trabajar con esa persona ¿no? de decir tío ojo que estás ya me gusta y a mí cómo lo hace ¿no? y aprendes de ella ¿no? es lo chulo yo te digo que yo a veces pues yo soy muy mala persona aunque parezca lo contrario ¿sabes? digo que no le tiran una maceta o algo y me manden a otra y tal ¿no? pero bueno el caso es que te enriquece y te enriquece bastante ¿no? es duro ¿no? y luego otra cosa que también he leído por ahí y también de gente que te dice ¿y qué pasa si uno se pasa de frenada ¿no? o te quiere pasar a ti encima o tener el no sé pues para eso está insisto el diálogo ¿no? el coger y decir tío esto no es lo que habíamos pactado o tal y vamos a volver un poquito a esto ¿no? yo creo que aquí nos hemos salido un poco por la targente pero insisto en cualquier otro perfil tú tendrías difícil hacer todo esto porque no habría ni espacios ni tal pero claro es que con esta forma de trabajo lo que es la comunicación es constante y al final pues no sé es lo que me decía mi mujer ¿no? que paso más horas con mis compañeras de proyectos que con ella misma ¿no? a veces y es verdad es así ¿no? al final voy a sospechar pero no sé me imagino que tanto a Esther que aquí le mando un saludo y a Adriana les pasará exactamente lo mismo y bueno pues eso cedo la palabra a Bárbara que tiene la mano levantada Muchas gracias Pedro bueno la pregunta que decías era la de Paqui que la había dejado para después pero ya la meto ahora también que era si habíais tenido compañeros que os habían querido pasar por encima Bárbara no me hagas recuperar las preguntas porque las voy tachando así que dale tranquila estoy siendo buena y estoy anotándolas yo la coordinación ya la he explicado en nuestro caso es por Teams básicamente y el hándicap que tienen las personas que trabajan conmigo ahora mismo es la jefatura aunque penséis que las direcciones nos acaban la barriga pues mira no yo tendría que soltar la jefatura que no puedo con ella porque me absorbe totalmente ¿no? y no tengo muchas veces esos tiempos que tenía en mi centro anterior que era directora pero por alguna razón tenía más tiempo que es la sala de profesores o sea decidme que no es el espacio maravilloso para charlar no solo de docencia compartida sino de compartir en general yo recuerdo la profe de hecho anécdota de hecho una de las profes que empezó a hacer docencia compartida conmigo en quinto y sexto era un grupo mixto era la que impartía tercero porque ella misma me dijo de alguna manera tenemos que comunicarnos y trabajar juntas porque lo que yo enseño en tercero y cuarto no sé cómo evoluciona en quinto y sexto porque nunca he impartido quinto y sexto entonces me falta la visión a futuro tengo la de abajo porque es impartido primero y segundo pero me falta la de arriba entonces le dije que el año que viene quieres entrar conmigo bueno ya sabes que año para nosotros es curso y me dijo sí sí contigo y luego estuvo conmigo un par de cursos trabajando y porque hablábamos mucho en el recreo y ella me decía yo cuando enseño la división la enseño a Siasa qué encuentras tú qué problemas o qué dificultades ves en el alumnado luego con la división en quinto y sexto a ver si así reajustábamos esta coordinación horizontal yo he hecho un poco de menos esos tiempos y sin hacerme autopublicidad en un hilo reivindicativo que hice ayer es verdad que tenemos las siete horas media de casa y como equipo directivo me lo recuerdo y os lo recuerdo a todos pero también es verdad que en primaria nos vendría muy bien una bajadita de lectivas porque estar a 25 lectivas en primaria precisamente nos favorece que podamos coordinarnos y charlar y si tuviéramos dos o tres semanales no para estar tomando cafés y hablando del tiempo no para estas cosas nos vendrían muy bien espacios para la coordinación me encanta que me hagas esta pregunta como las famosas en mi centro ninguno mi centro solo hay ahora mismo aulas de tutoría y una aula dividida con ¿cómo se llama esto? no me sale la palabra por favor biombos gracias Ingrid por existir biombos un aula con biombos donde se hacen en un lado los desdobles de las áreas bilingües porque en Asturias a día de hoy no somos los centros completos bilingües aparte de los British Council somos bilingües y el alumnado o sus padres deciden quién hace o no los estudios en bilingüe entonces cuando hay science una parte del grupo da ciencias naturales y la otra da science entonces tengo un espacio ahí habilitado con biombos para que en el otro lado se puedan impartir la atención educativa que es como aquí se ha denominado lo que era valores o alternativa a la religión y no hay más aulas no hay aulas de inglés no hay aulas de música no hay aulas de nada entonces me encanta la pregunta de espacios para la coordinación pues mira mi casa y mi ordenador ese es el espacio el tiempo y el lugar no tenemos más si la docencia es mejor o no por especialidad pero si contra mira no por personas lo tengo clarísimo y por personas que sean mejores que yo a ser posible y que me completen en todo lo que a mí se me da mal para mí esa es la forma me da igual que sean de primaria de educación física me da igual que me complementen y que me mejoren sobre todo y en mi caso sobre quién pone las notas tomo nota buena nota de lo que dice Elvira y retomo una pregunta anterior de qué es la codocencia yo creo que la codocencia bien entendida y bien realizada es el antes el durante y el después es decir la planificación el llevar a cabo y el evaluar y yo me doy cuenta que cogeo en el evaluar y tomo nota de esto y veis para qué sirve también estas cosas para aprender y mejorar el evaluar es verdad que sí lo estoy haciendo con PTI este caso este año no el año pasado sí porque este año no imparte codocencia pero sí es verdad que el resto del profesorado no se implica y yo tampoco le he implicado en la evaluación con lo cual tengo aquí una tarea pendiente que me apunto y me llevo y entonces la respuesta ¿quién pone las notas? yo el alumnado que tiene NNAE lo hago en colaboración con la PT y el resto lo hago yo sola y hasta aquí muchas gracias Bárbara no sé si Elvira quieres añadir más a alguna de estas preguntas que se han formulado o no no yo pues más o menos igual que mis compañeros nosotros lugar para recursos y espacios para reunirnos ya lo he dicho antes tenemos unos pasillos muy grandes estamos como porteras os lo digo de verdad cuando no es en la sala de profesores nos veréis generalmente en los pasillos es un ambiente muy de salir al pasillo y en lo de preferir a una persona de igual especialidad yo depende de de qué para qué si es en el aula ordinaria me da exactamente igual sí que es verdad que valoro mucho tener a una PT o una L porque tengo unos conocimientos que a veces yo no tengo y entonces esto pues me me completa muchísimo ¿no? lo que habíamos hablado pero la experiencia que tengo de tener conocencia en el aula de música con un especialista de música ha sido para mí no sé otro nivel otra cosa no sé ese poder de dividir la clase en dos cantar a canon no sé hay tantas actividades que han sido como mágicas que para mí es como otro nivel de verdad entonces sí que es verdad que prefiero en lo que es en música alguien de mi misma especialidad y también creo y lo dijo por ahí lo dijo Fraga que escribió está hoy aquí de oyente y escribió y escribió sobre eso que somos un perfil muy interesante para la co-docencia los docentes de las artísticas porque somos muy creativos se ha dicho hoy durante todo durante todo bueno durante todo el space la creatividad es una pauta básica ¿no? para ejercer la co-docencia y nosotros tenemos ese perfil conforme somos creativos también somos desorganizados bueno que se le va a hacer no somos perfectos pero sí que yo también creo que el perfil de educador musical se da mucho con la co-docencia mira Elvira voy a cambiar el orden porque voy a ser creativa y voy a cambiar el orden y voy a empezar contigo nuestra siguiente pregunta y luego doy paso a Bárbara seguimos contigo ya ¿qué consejos darías a los centros o a los profesores que quieran comenzar a emplear la co-docencia y cómo se puede animar a los compañeros más reacios? bueno voy a decir lo mismo que siempre es el discurso de la ilusión ¿no? cuando se quiere empezar un proyecto de esta envergadura nosotros lo hemos dicho hay una curva de aprendizaje que tenemos que respetar no se puede empezar la co-docencia pues intentando llevarla a la práctica inmediatamente y con todas las de la ley sin a lo mejor haberte formado previamente sin haberlo parlamentado sin mucha coordinación y sin experiencias previas ¿no? yo creo que hay que partir por no sé por cosas más básicas como todos hemos comentado y aquí han comentado Bárbara y Pedro también y que es un proceso que muchas veces y lo hemos dicho los tres surge de una manera natural así que yo creo que un centro sabe cuando es el momento en que tenga que surgir ese modelo co-docente porque a lo mejor es ese momento en el que se está preparado en el que está preparado este claustro pero luego voy a recoger mis propias palabras lo fundamental para alguien que quiere empezar es librarse de esas creencias que tiene sobre su propia competencia y para la gente que no se anima sobre todo ilusión y si me veis con mi pareja pedagógica por los pasillos del cole nos damos abrazos nos queremos tanto quiere decir esa química y esa manera de trabajar es contagiosa entonces yo creo que si tratas de ser igual de cool igual de guay igual de cariñoso con ese docente que no se anima y que no se atreve pues a lo mejor consigues lo que no te habías imaginado yo creo que la ilusión mueve mucho este trabajo y que es fundamental para desarrollar proyectos y metodologías nuevas para implementar cosas pero yo diría que eso la curva de aprendizaje es larga y no hay que empezar queriendo abarcar la luna poquito a poco de espacio y con buena letra como dicen y sobre todo crear un proyecto ilusionante que me haga ilusión a mí y a los demás hasta el que no quiere que se vea empapado de esas ganas de compartir que tiene la codocencia y que también nos hace Muchísimas gracias Elvira Bárbara que te he cambiado de lugar pero es por la creatividad Bárbara que está surgiendo aquí Bárbara Sí cuál es la pregunta Es que no se me estaba oyendo ¿verdad? Me ha vuelto a pasar Vale Sí, sí, sí se te estaba oyendo pero esperaba una pregunta y me quedé La pregunta es la misma que Elvira ¿Qué recomendaciones le daríais a un centro a personas que quieran empezar con codocencia y cómo ayudaríais a que personas reacias se unieran? Sí, esto se me está un poco con lo que ya hablamos antes pues no empezar la casa por el tejado es el consejo básico en cualquier cosa que hagamos en un centro educativo y diría incluso que en la vida es que claro mi perspectiva es tan distinta porque como dije antes surgió de forma natural y luego en segunda parte como aquí lo tenemos ya legislado entonces voy a enfocártelo un poco desde la jifatura ¿vale? que es un perfil que a veces pues no es habitual que lo expliquen y además he leído a alguien por ahí diciendo que a ver cómo se hacen estos horarios pues mira yo hago los horarios de todo el centro y los hago a mano ¿y por qué los hago a mano? porque a mano existe el factor humanidad no es una maquinita que te coloca por horas no existe el factor humanidad en muchísimos aspectos y uno es este con lo cual yo puedo intentar de alguna manera porque también tengo prescripciones desde arriba de a quién coloco con quién y en qué sesiones porque claro voy a mezclar mil cosas Ingrid no me mates cuando tú también diseñas una sesión en la que vas a tener con docencia o docencia compartida no es una sesión igual que cuando estás sola entonces de entrada hay que aprovecharlas y yo muchas veces las he desaprovechado ¿por qué? porque estoy en aprendizaje lo está diciendo Elvira la curva es muy larga y tú diseñas una sesión y te das cuenta cuando llega la otra persona que ninguna de las dos os habéis dado cuenta que esa sesión realmente no era necesaria que estuviéramos dos entonces eso es importante y claro tú como jefa de estudios cuando haces los horarios tienes que valorar eso probablemente y lo digo ahora entre comillas porque igual me rebatís en tres segundos y lo admito y lo acepto el error pero probablemente un lunes a primera no sea una buena sesión para una co-docencia porque habitualmente en primaria o en lunes a primera que es cuando recibimos al alumnado y aunque no hagamos asambleas al uso como infantil bueno pues es cuando charlamos vemos un poco repasamos que hemos hecho fin de semana también repasamos un poco la semana anterior quizá no es una buena sesión de entrada por una ofensa compartida entonces cuando tú diseñas horarios eso lo tienes que organizar luego intentar dentro de lo posible no meter lo que os comenté antes antagonistas absolutos intentar porque milagros alurdes y luego que encaje lo que mejor sabemos hacer cada uno yo soy originariamente de música y como casi siempre he estado en equipo directivo cuando estoy por primaria creo que eso le he dado conocimiento del medio fijaos el nombre una vez en mi vida jamás he dado sociales y naturales por circunstancias siempre he dado lengua y matemáticas pues ponerme a mí como co-docente de alguien en ciencias probablemente sea un error muy básico porque no tengo ni idea de entrada si soy de primaria bueno ya sabemos la historia yo estudié música la vida me ha habilitado por primaria pero ya está no lo domino y voy a bailar esto con algo que he leído por aquí que sobre las carencias si tengo carencias es que alguien ha puesto que hablar de carencias que no está bien porque como es que tenemos carencias todos es que no somos omnipotentes y omnipresentes y dominamos absolutamente yo no domino lengua matemática natural y social y plástica música todo no no yo lo hago lo mejor que puedo en todo y si entra Elvira conmigo en clase y le digo oye pues esto de los intervalos te da mejor a ti aprendo de ella y no significa que yo no a mí en mi trabajo significa que Elvira esa parte la hace mejor que yo y creo que ahí está el matiz cuando yo hablo de carencia yo no hablo de que yo no sepa realizar una metodología una adaptación metodológica a mi alumnado claro que sé hacerla pero os puedo asegurar que la PT que entra en mi aula me pega 20.000 vueltas pero es que vamos de cajón de madera ¿no? entonces los consejos es desde los horarios mirar muy bien lo que se hace desde arriba o sea no lo pongáis señoras extrañas y no pongáis personas antagónicas y preguntarle también al profesorado es decir depende de cómo tú vayas a aplicar esa docencia si la vas a aplicar con proyectos como que es lo que hace Pedro a mí si me dices que van a aplicarla en proyectos lo primero que les pregunto es cuántas sesiones quieres seguidas porque igual necesitan dos o tres seguidas porque un proyecto no se desarrolla en 45 minutos que en 45 minutos igual no te da tiempo a que se sienten a debatir entonces ya no tiene sentido y en otras ocasiones si será mejor que sea una sesión en un momento concreto entonces conocer a tu claustro hablar con tu claustro insisto dentro de lo posible que a mí yo tengo instrucciones desde arriba que es que se dé preferentemente entre alumnado entre perdón profesorado que imparta clase en el mismo ciclo los sobrantes horarios tienen que encajar es decir por ahí hay muchos detalles más consejos si no os viene dado por ley y es un equipo directivo o un equipo impulsor o un profe o una profa que dice me apetece probar me animo estoy viendo tantas cosas buenas que me animo a probar hombre pues busca alguien que también se anime lo que hablábamos antes los del bombardeo los de me apunto a un bombardeo busca a alguien en tu claustro que se apunta a un bombardeo hazlo y vosotros mismos vais al equipo directivo y decís oye nosotros tenemos esta inquietud y nos apetece probar y no me vengáis ahora con que todos los equipos directivos son malos porque al igual que con los profes hay de todo como emotica hay de todo y tendréis unos equipos directivos más receptivos y otros menos pero lo primero es planificar planificar y empezar a buscar acuerdos y decir venga queremos hacer esto y como nos gustaría hacerlo y buscar sintonía y a los que están con miedo que son yo creo la mayor cantidad les vuelvo a decir lo del bikini que se olviden que se quiten el miedo que en bikini vamos todos en la coadocencia compartida todos que nadie le va a mirar sus michelines que no se preocupe y que para adelante muchísimas gracias Bárbara pues doy paso a Pedro entonces Pedro recomendaciones y como animamos a los que no se animan solos bueno yo simplemente antes de empezar con todo esto un apunte creo que estaría bien que para la próxima vez que hablamos de coadocencia busques también alguien que esté en contra de la coadocencia porque aquí estamos los tres en plan júligas de la coadocencia y es verdad estamos totalmente convencidos bueno respecto al tema yo creo que habría que hablar de tres niveles el primero es a nivel de centro es decir por qué instaurarlas es decir por qué nos metemos en este berenjenar y para eso pues se requiere una reflexión previa es necesario nuestro centro tal como funciona ahora mismo que nos metamos en esto o por qué lo deberíamos hacer por qué no consideramos que es una buena una buena herramienta que podemos implementar cómo lo vamos a hacer qué carga horaria qué profesorado tenemos disponible la familia los chavales los espacios con los que contamos también para me ha hecho mucha gracia lo del biombo de Bárbara pues todo eso hay que reflexionarlo antes y cuando ya tengas claras las cosas puedes lanzarte a la piscina pero lo que no tiene sentido es que venga desde arriba vamos a hacerlo porque yo lo valgo creo que en esto sí que estaría bien el debate en el claustro lo digo yo porque a mí me costa que mi centro se hizo antes de lanzarnos al tema de los proyectos y implicarlos todos con un sistema que aboga por la codocencia y pues desde mi experiencia creo que ha funcionado muy bien esta reflexión previa de qué es lo que entra en el proyecto en qué asignaturas hay codocencia y todo lo demás porque luego también es una especie de carta de presentación para la gente que viene después y es donde entra el segundo pilar importante que es el tema de la formación en este centro trabajamos así lo hemos hecho de tal manera tal 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 lo puedes hacer de esta forma de la otra te invitamos a que participes a que te formes y tal y así es como también sucede que se pierde también la tercera pata que sería este miedo creo que creo que es algo que nos afecta a todos y por el cual todos hemos pasado pero que también se puede un poquito atender desde la idea esta de lo que decía yo antes de pies en el suelo y luego en las nubes yo creo que ahora mucha de la gente que estamos escuchando que luego escuchará también la charla pues dirá tío por la codocencia que me voy pues te voy a decir una cosa si haces eso planteatelo poquito a poco es decir mira como es tu entorno tienes aquí a dos cras que son Elvira y tienes a Bárbara que son súper hechas para adelante y que lo que me tiran para sin problema pero claro tú eres así también tú has tenido esa formación en tu centro tienes también apoyos donde trabajas en una ciudad en un pueblecito pequeño en un crano entonces valora eso y a partir de ahí pues no porque sí que hay gente que lo hace muy bien por Twitter pero trata un poquito de personalizar eso de tu experiencia porque si no pues al final te vas a hundir es decir no te saldrá igual y dirás vaya mierda la conocencia a mí no me ha funcionado ¿por qué? porque he hecho lo mismo que hace Bárbara o hace Pedro o hace Elvira y ahí no un fracaso trata de llevártelo a tu terreno y a partir de aquí pues oye poquito a poco y insisto me dejó un compañero también profesor de los que bueno maestro porque yo también reivindico esta figura del maestro de primaria cuando dieron el salto a los institutos los que se dedicaban a primero y segundo a lo que es el primer ciclo de primaria lo que pudimos aprender toda esta gente estos pues evidentemente yo creo que todavía quedan pocos porque se van jubilando y tal y en el caso de mi compañero Tony Beltrán pues ya no están nosotros pero el caso es que digo estos docentes tanto trabajo por ámbitos o por docencia no hubieran tenido ningún problema porque dominan esa formación un poquito más holística del alumnado pero a mí me lo dijo Tony me dijo eso de Pedro si te hundes húndete con estilo ¿sabes? porque al final lo que sucederá es que si te sale mal la cosa al principio pues oye en este oficio nadie te va a reconocer muchas veces que haces las cosas bien sin embargo como la cagues al día siguiente te estará tomando tu café en la sala de profesores y te vendrá una y te dirá ¿qué? ¿cómo te fue la conocencia? a menudo escándalo hay por el pasillo el otro día tal ¿no? entonces pues oye hay que hundirse con estilo y tirar para adelante y sobre todo con esta humildad y poquito a poco pero claro si te tiras con toda la carne al asador y sin entender todo esto pues evidentemente saldrá mal y te podrás en los foros vaya mierda la conocencia y patatín patata ¿no? esa es mi idea muchas gracias Pedro bueno yo quiero decir que en primer lugar lo que busqué era gente que hubiera experimentado la codocencia y bueno son los nombres que me vinieron ahora bien también sabía que teníais unos perfiles en el que no solo ibais a decir lo positivo que también ibais a decir lo negativo y bueno lo hemos complementado hoy con el debate dominguero donde hemos visto a gente que pues que no le ha funcionado ¿no? también en ese sentido tenemos una última pregunta que por aquí nos adelantaba Marcos que decía ¿no es mejor una ratio de 14 con un docente por aula? y es bueno sabíamos que esta pregunta iba a salir también ha salido en el debate dominguero y esa es la pregunta ¿no? que la pregunta que está en Twitter ¿no? ¿qué prefieres? ¿no? la ratio a la mitad o codocencia en las clases si podrías escoger entonces bueno pues está está ahí la pregunta y y tenemos y voy a añadir yo otra ¿vale? que ha levantado la mano Bárbara cambiamos cambiamos el orden ¿vale? Pedro y le dejo que vaya Bárbara ya que ha levantado la mano con efusividad me la imagino ahí como la niña en clase ahí que levanta la mano sin pararla moviéndola para todos lados y ahora vas Bárbara ahora vas y y la otra pregunta que quería hacer yo es si creéis que en todos los centros se puede llevar a cabo codocencia y si todo docente sirve para la codocencia Bárbara cuando quieras estaba apuntando porque luego las borras a ver vamos a ver lo de la docencia codocencia o bajada de ratio proyectos o bajada de ratio tortilla con bajada de ratio sin bajada de ratio insisto no podemos poner a la ratio despejo de todo y vamos a hacer un simil en otra cosa vamos a ver ¿qué preferimos? ¿erradicar el hambre en el mundo o la solidaridad? que vamos a decir todos que radical el hambre en el mundo claro está en nuestra mano es algo realista no y mientras tanto ¿qué hacemos? ¿no somos solidarios? venga o sea es que yo este discurso a mí personalmente me agota cuando la ratio esté encima de la mesa hablamos no está encima de la mesa no y esto es algo que hago mucho en mi cole cuando nos sentamos y empezamos a criticar a la ONLOE que se puede criticar que yo soy la primera y lo sabéis ¿vale? pero vamos a perder el tiempo de reunión criticándola a la ONLOE ¿nos la van a cambiar mañana? no lo que hablamos en el texto criticándola nos la va a cambiar no pero lo que hay que hacer para la semana que viene ¿qué tal? es decir yo soy muy práctica soy muy pragmática la ratio no está encima de la mesa no la podemos poner enfrentarle a cualquier tema para no hablar de verdad de ello me niego o sea me niego en rotundo no la puedo preferir una sobre otra porque no están en la misma mesa y vuelvo a lo que he dicho antes ¿qué está sobre la mesa? docencia compartida o nada esas son las únicas que ahora podemos enfrentar y si todos los centros se puede yo creo que te voy a cambiar la pregunta ¿en todos los centros se debe? en la línea que ha dicho Pedro es decir ¿hay necesidad en todos los centros de hacerlo o no? autonomía pedagógica y si todos los docentes pueden esto es como si cualquier docente puede ser equipo directivo esto te da a otra charla para otro debate para otra encuesta es decir no es si servimos o no pero es que en mi caso por funcionarios los que no privada concertada es decir todos cobramos un sueldo a fin de mes por hacer un trabajo y si al final solo hacemos ay es que este no vale este no vale al final trabajamos cuatro no aquí estamos todos para trabajar y si no servimos tendremos que aprender digo yo antes tampoco sabíamos los tutores o si sabíais vosotros si yo no que soy más inepta atender a la universidad dentro de un aula porque no estábamos preparados porque no era habitual porque esos niños siempre los sacaban fuera esa situación cambió y que hicimos algunos formarnos y aprender y seguimos en ello así que si esta es la tendencia y alguien no sabe pues que se vaya poniendo las pilas y si no es la tendencia pues no pasa nada sobrevivimos muchísimas gracias bárbara pedro cuando quieras ahora que ya tienes cogido ves ahora ya tienes cogido ahora que terminamos ya tienes lo del micro dominado pues nada este paso tarde o temprano bueno respecto al tema de lo de la bajada de ratio pues evidentemente yo soy de los que abogan por ella fundamental y tal ¿no? pero me gustaría hacer un poco a mí una pregunta ¿no? es decir ¿qué harías tú con la bajada de ratio? es decir ¿harías lo de siempre? no porque si tienes problemas de ambiente en clase de atención a la diversidad no sabes cómo gestionarlos das una clase de una forma y pues se va a da igual que tengas 30 que 15 no sé si me explico ¿no? hay que cambiar un poquito ese chip ¿no? tratar de entender eso también de una forma más proactiva ¿no? yo creo me ha gustado un apunte que ponía por aquí hace un momentito salir y no hace un momentito no cuando he empezado la charla ¿no? que decía aquello de que la docencia en realidad es bajada de ratio ¿no? y es cierto tienes razón es la bajada de ratio que tenemos ahora ¿no? una bajada de ratio que además de cierta manera es casi enriquecida porque te permite entender a otro personaje a otro compañero o compañera dentro del aula y a ti también te permite coger y ser creativo y pues todas las bondades que hemos estado diciendo de aquí entonces pues sí yo ya vengo por esta bajada de ratio mi sistema favorito sería bajada de ratio y por docencia y no lo digo porque hombre entonces tendrías 7 el 1,5 por clase Pedro ¿no? no va a poner la cosa sino porque creo que la atención esta que tenemos y todos los beneficios pues todavía siguen mucho mejores ¿no? pero insisto es lo que tenemos ahora yo creo que la docencia es una buena forma de trabajar ¿no? y como bien decía Bárbara pues la bajada de ratio es una quimera difícil ¿no? a nivel coyuntural por todo lo que hay y pues que no hay que tratar de enfrentar todos los discursos con esto ¿no? porque si no al final pues o yo o el caos ¿no? es un poco así ¿no? creo que es fundamental eso plantearte ¿qué harías tú? si pudieras trabajar de otra manera con menos alumnados ¿tendrías la misma clase que tienes ahora o sería una clase más proactiva diferente y tal ¿no? porque si no al final por mucho que cambien las cosas como diría el serpiente pues siempre son las mismas ¿no? es decir ¿para qué la bajada de ratio si no la aprovechas para hacer una revolución educativa o para plantearlo de otra forma distinta? no creo que tenga sentido de esta forma entonces la forma de cambiar un poquito las cosas aquí está en la conocencia luego apuntaba Bárbara el tema de pues eso si todos los centros lo pueden hacer lo he dicho yo también antes en la intervención ¿no? es necesario que lo hagan todos los centros ¿por qué motivo? es importante esa reflexión y luego también lo que ha comentado también de la autonomía pedagógica yo creo que también estaría por ahí la cosa pues hay docentes que sí hay docentes que no lo importante es no obligar a no ser que de repente seas un interino que llegas a un centro donde está esto y te ha tocado aunque es porque sí pues entonces no te queda otra más que o bien esconder la cabeza como un avestruz y oh Dios mío oye pues lo afrontas te formas y sacas lo mejor que puedas porque a fin de cuentas es tu trabajo te pagan por eso por sacar los chavales adelante y seguramente ese año pues aprenderás cosas que a lo mejor te cambian a lo mejor no pero tienes que aprovecharlo de tirar para adelante y eso es lo que tengo que decir y eso ¿vale? venga gracias muchas gracias Pedro Elvira cuando quieras bueno pues nada a ver la pregunta esa pregunta me la hizo Quique Guerrero que está aquí de oyente en la última vez que estuvimos a las charlas educativas y ahí me corté ¿verdad Quique? que no me acabé no me acabé de aclarar ¿eh? porque es una pregunta que cuesta mucho contestar a los que hacemos con docencia porque se nos meten al saco generalmente como si no quisiésemos que se bajaran las ratios y no es verdad quiero decir toda mejora que sirva a lo educativo bienvenida sea y yo evidentemente que apoyaré la bajada de las ratios pero también voy a decir una cosa ahora vamos a imaginarnos todos que vivimos en el país de la piruleta y que mañana vamos a tener de repente 12 alumnos por aula porque lo ha dicho así el gobierno de España y vamos a tener eso 12 alumnos por aula se han acabado todos los problemas puedes ya docente profesor profesora atender a toda tu diversidad ya no tienes problemas de conducta hombre tendrás menos trabajo no lo dudo pero vas a tener lo mismo entonces la bajada de ratios únicamente no es una medida que vaya a mejorar la educación de por sí es que necesitamos ya empezar a ver otras cosas es que no puede ser además es que incluso me ofende porque parece que es como una lo quieren poner como una antítesis es lo que decía Bárbara o estás a favor o estás en contra no es que todo son medidas para ayudar la bajada de la ratiosuna y puede ser la principal yo no lo dudo pero el estilo codocente es otro opina igual que Pedro opina igual que Bárbara no es para todos los coles no no tiene por qué ser autonomía pedagógica soy la primera en firmar ahora eso sí que no nos vendan tampoco que hay aulas con 10 alumnos por aula que no tienen unas dificultades tremendas porque además es muy naifo muy infantil pensar que no te puedes encontrar un aula con 10 niños llenos de dificultades bueno ellos no son las dificultades llena el aula de dificultades de retos de problemáticas es que es muy infantil pensar esto lo siento pero lo creo así vas a tener menos trabajo seguro pero no vas a tener menos dificultades eso lo tengo claro y bueno hasta aquí un placer estar aquí lo digo muchísimas gracias Elvira bueno como Bárbara ha levantado la mano tengo que decir que hay muchas recordad que para las preguntas había que poner el hashtag de las charlas educativas estoy segura que de todas maneras Pedro, Bárbara y Elvira luego se pasarán y echarán un ojo ha habido muchísimos comentarios tanto a favor como en contra por supuesto de lo que se está hablando de la codocencia pero bueno no los digo los comentarios porque no nos daría pie es decir ya llevamos dos horas y no podríamos pasar a meter los comentarios por eso simplemente he dicho las preguntas ¿de acuerdo? para que lo sepáis como Bárbara ha levantado la mano pues voy a dejar ya este último turno si queréis para despedir o mandar algún saludo eso es broma pero también podéis saludar ¿vale? así que Bárbara venga luego Pedro y luego Elvira para mandar una conclusión o dar las gracias o bueno como lo que queráis ¿vale? Bárbara Bueno quería hacer un comentario y voy a intentar ser breve de verdad por lo que ha dicho Elvira comencé hoy diciendo que yo he estado en centros rurales y la ratio era muy baja yo he tenido grupos de 11 de 10 de 8 de 15 pero un secreto a voces las dificultades no están repartidas por ratio es decir si tengo dos alumnos de dificultades en grupos de 25 no tengo uno en el de 11 yo un año tuve un grupo de 11 con 10 niños que tenían un informe no sé si el concepto de informe está nacionalizado vamos a decir o es comunitario pero me refiero que tenían necesidades educativas diagnosticadas o vulnerabilidad 10 de 11 y os puedo asegurar que en los grupos de 10 de 11 de 8 de 15 también hay fracaso duele muchísimo más también no lo puedo decir porque te sientes más impotente te sientes más frustrada y realmente dices que estoy haciendo mal porque no llego ¿no? esta sensación de que nos culpabilizamos pero no las necesidades y la vulnerabilidad no están repartidas por ratio sabemos muy bien que aquí hay un factor sociocultural del entorno y de la zona en la que te ha tocado el centro que no tienen nada que ver con esto y ese era el comentario que quería hacer a raíz de lo que había dicho Olvira y nada a finalizar agradeciéndote Ingrid que me invitaras que me dejes hablar sabiendo como soy yo que soy muy visceral que luego aunque soy áspera también soy maja a veces lo que pasa es que ya sabéis que a mí los temas me apasionan soy muy vehemente los defiendo y Pedro creo que también hemos dicho cosas que están mal y yo he leído por ahí un montón de cosas que ahora ya no me acuerdo luego si puedo también entro y respondo y claro que no es una panacea claro que no es perfecto claro que necesitamos más horas por favor sobre todo para la última parte nosotros la primera la hemos suplido con esto de Brastic pero la parte final la de la reflexión la evaluación sin tiempo sin viable por eso yo sigo reivindicando y lo haré siempre que necesitamos bajada de lectivas para poder hacer todas estas cosas que en los 10-15 últimos años se nos han duplicado las tareas las cosas que quieren que hagamos pero no nos han cambiado en ningún momento los horarios entonces aquí duros apesetas como se decía antes no se pueden tener y que ha sido un lujo estar con estos compañeros con Pedro y con Elvira con todas las caras conocidas y no conocidas que estáis hoy por aquí y nada un saludo a todos muchísimas gracias Bárbara el placer es siempre escucharte de eso que no tengas duda y muchas gracias por aceptar la invitación Pedro muchas gracias por estar aquí también hoy pues eso es igualmente vamos a empezar con el turno de gracias pero es verdad ha sido un placer a debatir también desde un punto de vista también positivo que a veces a mí lo que me gusta de este formato tuyo Ingrid es eso que es bonito es positivo y da esperanza y es alegre y fuera esto viscerá el lío de Dios mío y madre mía a veces Twitter se convierte en una cosa que madre mía pues que te voy a contar entonces es una tira cómica y la compres el lector a veces bueno eso es una maldad media pequeña sí que quería comentar también el tema de que lo que he dicho al principio no lo digo yo en plan broma lo digo porque yo encantado de recibir a toda la gente que esté por ahí que oye cómo podemos ir a tu centro a ver cómo trabajáis tus proyectos y cómo implementáis esto porque creo que es importante la práctica es importante también conocer lo que se hace y sobre todo pues que con el ejemplo se pueden aprender muchísimas cosas el chao me está para vosotros para lo que queráis y hablo en nombre de mi directiva de mis compañeros y compañeras y de toda la comunidad docente muchísimas gracias muchísimas gracias Pedro bueno pues daros cuenta que yo creo que debe empezar a haber iniciativas de viajes pedagógicos a diferentes centros yo lo veo ahí claramente viajes pedagógicos que vayan bueno puede ser dentro de la misma comunidad pero por qué no también a nivel de España unos viajes por ahí diferentes comunidades dando conociéndonos ahora estoy de bromas pero no muchísimas gracias por esa invitación Pedro por favor recoged ese guante ahora creo que sí que lo he dicho bien y os ponéis en contacto con Pedro y con su centro porque creo que estamos hablando de eso de aprendizaje entre iguales etcétera como dijo Pedro también y a mí me ha encantado eso de la formación dentro del propio centro de aprender con los compañeros y luego está lo que dijo Elvira que le voy a dar paso ahora también de esa observación de poder ver cómo trabaja en otros centros Elvira te dejo también te doy las gracias igual que a Pedro igual que a Bárbara y te dejo que te despidas Bueno Ingrid después de la edujornada los viajes de las charlas educativas ya están en marcha lo estoy viendo venir ella en realidad ella ya está maquinando ya ha visto la idea y ya la tiene clara para llevar a la acción vamos hombre pues sí igual que mis compañeros tengo que dar las gracias porque he estado muy a gusto al principio me imponía un montón porque yo soy muy cracks y yo siempre empiezo así como muy pequeñita me siento pequeñita y realmente tengo que agradecer que se ha visto yo creo que hasta con docencia aquí en el sentido de que nos hemos ido pasando la palabra y nos hemos reafirmado los unos a los otros concordando en opiniones y apoyando y así debieran ser los debates educativos siempre siempre recuerdo un día en el que estuve con muchos señoros y los señoros se pasaron la voz entre ellos y a mí no me dejaron prácticamente hablar da gusto desde luego formar parte de esta red de compañeros porque se habla y se dialoga desde desde la cooperación que es como que es el futuro de la educación venga vamos a decirlo vamos a poner el tono cursi que pues lo tendría que poner yo claro y nada que muchísimas gracias Ingrid y sobre todo a Bárbara y a Pedro que son un amor de compañeros como vosotros yo hacía codocencia hoy y siempre un abrazo a todos y gracias por estar ahí muchísimas gracias a los tres creo que lo que ha dicho Elvira quizá no sea coincidencia coincidencia la codocencia me refiero que a lo mejor no es coincidencia que el hecho de que los tres estéis acostumbrados a escuchar a los compañeros a las compañeras a hacer codocencia pues haya hecho que hoy pues efectivamente os complementarais de una manera increíble entre los tres así que muchísimas gracias Pedro Bárbara Elvira por una charla como siempre si muy constructiva pero sin dejar de lado pues las problemáticas que puede haber recordad que el debate dominguero sigue abierto por ahí para que sigáis poniendo vuestras opiniones muchas gracias a todos los que habéis asistido a todas las personas que habéis asistido en directo y a todas las personas que habéis ido dejando tantísimos comentarios con el hashtag de las charlas educativas así que sin más yo voy a empezar a preparar el podcast y si os apetece el miércoles hablamos de aprendizaje y servicio con Roy Páramo un abrazo muy grande y nada más chao 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 muchas gracias por escuchar este podcast si te apetece nos vemos en el siguiente un abrazo un abrazo Gracias.